Bien, buenos días, señoras y señores concejales, ciudadanos que nos acompañan en esta sesión correspondiente al 17 de noviembre del 2016, con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación, si procede del borrador del acta de las sesiones celebradas el día 20 de octubre del 2016. ¿Alguna objeción? Ninguna. Se aprueba, por tanto, dar cuenta de la relación de decreto y resolución de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Señora Hidalgo, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros de esta corporación y al público que hoy presenta esta sesión plenaria. Únicamente, en este punto, lógicamente, es para dar cuenta de la relación de decretos, pero sí manifestar desde el grupo de concejales del Partido Popular nuestra queja porque no nos podemos dar por enterado. Primero, porque nos llegó con una antelación de 15 horas y, segundo, porque ha llegado en un formato ilegible. En pantalla se puede ver, pero resulta que aparece como un cuadro larguísimo. Cuando terminas de ver el decreto número tal, ya te había olvidado del número del decreto y el concepto, cuando consigues ver la cuantía. Y luego, al imprimirlo, sale entrecortado y las letras se juntan. O sea, que ha resultado imposible. Le rogaría, señor alcalde, que para la próxima sesión plenaria de la instrucción oportuna es que se remitan a los grupos políticos en tiempo, al menos 24 horas y no 15, antes de la sesión plenaria, y que resulte en un formato, cuando menos legible, en pantalla, si no puede ser en papel. Gracias, señor alcalde. Señor secretario, ¿me confirma que ha habido un problema? Sí, ha habido un problema que, bueno, con Mariola ha estado por cuestión personal fuera. Hemos tenido que reestructurarnos con el personal y, entonces, la gente que estaba no manejaba bien el programa este. Entonces, no hay ningún problema en mandarlo otra vez. Es verdad que, cuando he visto el documento, se mandan todos los decretos, pero no termina bien la página. Si quiere, pues no hay ningún problema que en la próxima sesión se manden perfectamente y se monten en el formato. Ha sido un problema de sitio. Bien, de acuerdo. La próxima se corrija que no ocurra. Pues son cosas que no tienen vuelta de hoja. Bien, punto número tres. Das cuenta del informe de intervención de determinación del periodo medio de pago a proveedores del periodo tercer trimestre del 2016. Señor secretario, tiene la palabra. Es el informe que emite intervención, cuyo conocimiento es obligatorio para el Pleno, que es el periodo medio de pago a proveedores tercer trimestre del 2016, que disponen todos los corporativos de su contenido, para dar cuenta. Bien, ¿alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Cuarto, dar cuenta del informe de intervención sobre resolución de discrepancia. Pero igualmente es el informe que emite intervención sobre las diversas subresoluciones y discrepancias que se han dictado ponientes resoluciones, que se indica también el informe y los motivos y las cuestiones quedan perfectamente incluidas en el informe. También disponen de los mismos corporativos del informe. ¿Se aprueba? Señora Robles, tiene la palabra por izquierda Olida. Sí, gracias, señor alcalde. Y buenos días, señores concejales, señoras concejalas y público asistente y también a los medios de comunicación. Este punto del orden del día es dar cuenta y no se somete a votación, pero yo sí quiero que conste en el acta la opinión de Izquierda Unida sobre este punto. Y es que los reparos están bien hechos y lo que nos parece que esto es una gestión ineficaz e incorrecta del Gobierno, del Gobierno municipal, de la previsión o de los órganos competentes en este asunto, porque el Pleno no es un órgano competente. Entonces, lo que pediríamos es que en lo sucesivo, pues que no se diera lugar a que se tuvieran que presentar reparos por parte del interventor y que se hicieran a tiempo, se renovaran los contratos y se hicieran los pagos en el tiempo que está previsto. Gracias. Señora Hidalgo, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. En parecidos términos a lo que plantea Selena desde el Grupo de Concejales de Izquierda Unida, para resaltar que de ese informe de reparos, que contienen un total de 35, hay cuatro que entendemos que pueden ser salvados de forma simple. Simplemente, por decreto del alcalde, se acuerda el pago de un total de 64.000 euros correspondientes a la conservación de áreas infantiles, por un importe total de 43.205. Y el objeto del reparo, como se indica aquí por parte del interventor, es que se ha extinguido el contrato por término, porque ha vencido, y no se ha procedido la prórroga de la forma que legalmente está prevista. Así, en tres supuestos más, en un total de cuatro contratos extinguidos, que no han sido renovados o prorrogados de forma regular. Entonces, si reiteramos, solicitamos también, en parecidos términos a lo que ha hecho en este caso Izquierda Unida, en el sentido de que se den la gestión o las órdenes oportunas para que esta situación se solvente en la mayor brevedad posible. Señor Boya, el Partido Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Ineficaz, señora Robles. En fin, ineficaz. Habla usted, yo no sé si habla por Izquierda Unida, por el Partido Comunista, por la Asamblea de Izquierda Unida, no lo sé. No lo sé, porque usted no es la portavoz en este pleno de Izquierda Unida, aunque evidentemente sí es concejal de su grupo. Verán, como saben, todos estos contratos han venido desarrollándose con concursos públicos. Este año debían de haberse sacado esos concursos por falta de personal del Departamento de Contratación y de Secretaría General. No se han podido llevar en tiempo y forma, lo saben, están ahora mismo para licitar los pliegos de condiciones y en breve podremos tener estos contratos. Eso no es ineficaz, señora Robles, no es ineficaz, y usted lo sabe. Y si hubiera preguntado en los órganos de contratación, se le hubieran podido explicar perfectamente el por qué estos contratos no han podido salir todavía. Por eso, le ruego que antes de traer a este pleno esas palabras como ineficacia de la gestión del ayuntamiento, pregunte antes, infórmese. Yo le rogaría que se informara. Después diga lo que tenga que decir. Pero, por favor, infórmese antes, porque no solamente está poniendo en tela de juicio al equipo de gobierno, y no está poniendo en tela de juicio al secretario, a todos los funcionarios del ayuntamiento y, evidentemente, a la mesa de contratación. Por eso, le rogaría que, por lo menos, se informara antes. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Martínez, por Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenos días a todos los miembros corporativos y al público asistente. Muy brevemente, yo quería haber intervenido antes que lo hiciera el señor Moya, pero simplemente para aclarar que la opinión de la señora Robles no es la opinión del Grupo Municipal de Izquierda Unida en este caso. Muchas gracias. Bien. Se aprueba, por tanto, supongo, ¿no? No, es dar cuenta. Ah, perdón, que es dar cuenta solamente. Sí, o no. Cinco, dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Juventud sobre la Constitución de la Mesa Local de Juventud y aprobación inicial de su estatuto. Señor secretario, tiene la palabra. Bien. Pues, visto los trabajos que se han venido realizando en la Comisión Informativa de Bienestar Social y Juventud para la creación de la Mesa Local de Juventud de Linares, cuyo financiamiento se elegirá por lo establecido en su estatuto, visto la fundamentación que hay en la propuesta, tanto en base de la propia Constitución, sino también la ley de base de régimen local, en su artículo 69, de la ley de base donde establece las corporaciones locales, facilitarán a la mayor amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local, pues se propone al pleno adoptar los siguientes acuerdos. Aprobar la Mesa Local de Juventud, aprobar inicialmente los estatutos obrantes en el expediente, someter dichos estatutos de la Mesa Local de Juventud a información pública en el botín oficial de la provincia, en el tablón de anuncio en sede electrónica de este ayuntamiento y en el tablón de anuncio del ayuntamiento de Linares en un plazo de 30 días para presentar reclamación y sugerencia. En caso de no presentarse, se quedará este acuerdo elevado a definitivo. Y facultad a la calda suscribir cuanto y firma de toda clase de documentos sea necesario. ¿Intervenciones? Por parte del Partido Socialista, la señora Berja tiene la palabra. Buenos días, señoras y señoras concejalas, público asistente. Yo solamente quería agradecer a todas las personas que han hecho posible la constitución de la Mesa Local de la Juventud. Este órgano, que es un órgano de representación de la juventud linarense, es un órgano que surge de la suma de todas las fuerzas políticas que están presentes en este periodo. Pleno, pero además surge de la reivindicación de muchos jóvenes de nuestro municipio. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de todos los que estáis aquí y que habéis participado en todo el proceso. Y nada, invitar a que la ciudadanía joven de Linares siga sumándose a este proyecto. Bien, se aprueba, por tanto, seis dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Juventud, declarando Linares ciudad solidaria con el Arceime. Señor secretario, Tierra. Vista a la propuesta presentada a la Comisión Informativa de Bienestar Social y Juventud, celebrada el día 30 de septiembre del 2016, por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, sobre solicitud de confederación española de la Asociación de Familias de Personas con Arceime y otras demencias, instando a la interventa Linares a declararse ciudad solidaria con el Arceime. La Comisión Informativa y Juventud adopta el siguiente acuerdo. Aprobar por unanimidad del ISE a todos los puntos de dicha propuesta y, por consiguiente, que Linares sea declarada Linares ciudad solidaria con el Arceime. Los distintos grupos políticos muestran su sensibilidad a un problema tan grave que padecen un número importante de familias y manifiestan su disponibilidad de colaboración con esta y otras asociaciones de carácter social, de salud y mejora de la calidad de vida de las personas. Y el Ayuntamiento de Linares mantiene con relación fluida de colaboración con la Asociación Arceime con D. García y, por este motivo, el equipo de Gobierno municipal propone completar la adhesión a dicho manifiesto en aspectos concretos de colaboración que requieran de la aportación municipal, tales como facilitar los trámites para que se realicen las campañas anuales de difusión e información a la ciudadanía de sus actividades y cualquier otra, instalaciones de estándares, etcétera. Incluir la labor que realizan en las campañas institucionales de comunicación y prensa, así como en la página web del Ayuntamiento de Linares y cualquier otra que demande o sea posible realizar por este ayuntamiento. Muchas gracias. Se aprueba, por tanto, siete dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública respecto a la modificación de las tarifas de tasas para el año 2017. Señor secretario. Pues es el primer punto que se propone al pleno, es aprobar el incremento de tarifas de tasas para el año 2017 en un 3,06%, que se proceda a la exposición pública de este acuerdo en un plazo de un mes, a objeto de escuchar y resolver las reclamaciones. Si no se presenta ninguna reclamación en el presente acuerdo, queda adevado definitivo. Que una vez que alcance valida el acuerdo, se inicie de forma inmediata su tramitación administrativa ante la Consejería de Hacienda y las Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. ¿Se aprueba? Ocho, aprobación, si procede del reconocimiento extrajudicial de crédito o propuesta de la Junta Rectora de la Oficina de Atención Local de la OAL, Industria de Paisaje, por un importe de 309,63 euros. Señor secretario. Sí, es la propuesta de la Junta Rectora de Organismo Autónomo de Industria de Paisaje y es aprobar el reconocimiento extrajudicial por un importe de 309,63, correspondiente a las obligaciones de gastos liquidados, como en el anexo, conforme a la memoria justificada de gastos y conforme al resumen que se detalla en la propuesta. Y ya está. ¿Existencia? ¿Se aprueba? Nueve, adjudicación definitiva de los puestos del mercado central de abasto. Señor secretario. Se ha visto el expediente de secretaría y ha emitido informe de fecha 12 de febrero del 2016, visto el pliego de condiciones de subasta para la adjudicación de los puestos vacantes del mercado, visto el informe de la Comisión de Salud y Consumo, celebrado el pasado día 18 de maio, pliego de cláusulas, visto el informe de secretaría de las condiciones jurídicas de seguir cuando el procedimiento y vista el acta de la mesa de contratación, se propone adoptar los siguientes acuerdos. Que se proceda a la contratación de los puestos de mercado central de abasto a las personas que se han presentado los resguardos, los pagos de fianza y garantías para proceder a dicha contratación, los cuales se relacionan a continuación. Puesto número 7, adjudicatario doña Inés Montiel Fernández y doña Eva Guillén Portero. Puesto número 10, a doña Soraya de Aro Martínez. Puesto número 39, a don Antonio Reyes Ibáñez. Y el puesto 44, a don Amal el Acidi. Los puestos números 13, 14, 43 y 48 han quedado vacantes tras la renuncia de los adjudicatarios. Por Ciudadanos, el señor Herbaz tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Muy brevemente, simplemente para mostrar nuestra satisfacción por la adjudicación de estos puestos, como uno de los grupos que lo propusimos en su día. Y creemos que es una buena noticia para el mercado de abasto. Y esperamos que siga viniendo la buena noticia con la licitación de los puestos vacantes y con la adecuación del mercado de abasto a un mayor dinamismo comercial. Muchas gracias. Bien, se aprueba, por tanto. 10 dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre puesta a disposición para su utilización para fines sanitarios a favor de la Consejería de Salud a través del SAS del edificio Centro de Estancia Diurna y pabellones denominados Hospitalillos, sito en el Hospital Marquéses de Linares. Señor secretario. Sí, pues, visto el contrato que se formalizó entre el Ayuntamiento y la Fundación Marquéses de Linares del 13 de febrero de 1995, entre el Ayuntamiento y el Obispado, por el cual la Fundación de Hospital Marquéses cede al Ayuntamiento el uso de edificio y mobiliario de dicho hospital para fines asistenciales sanitarios durante el tiempo que dura la cesión, siendo esta de 99 años. Visto los antecedentes de anteriores convenios, tanto directamente con la Consejería de Salud y Servicios, para la colocación en la planta baja del actual Hospital San José y San Ramón Mundo. Vista igualmente que el Ayuntamiento ejecutó parcialmente un edificio determinado de unidad de estancia diurna con 1.074,90 metros cuadrados y de conformidad a la cláusula sexta del contrato de cesión de uso. Considerando que la Consejería de Salud, a través del Servicio Andaluz de Salud y este Ayuntamiento, trae consigo una cooperación entre ambas Administraciones para mejorar la asistencia sanitaria en el Hospital San José y San Ramón Mundo con el fin de rubricar el Centro de Salud de los Marqueses de Linares en los espacios que la delegación necesita dentro del recinto, tal y como consta también memoria remitida a este Ayuntamiento, pues se propone la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Linares garantiza la disponibilidad para ser utilizado por la Consejería de Salud a través del Servicio Andaluz de Salud y para fines sanitarios, considentes en la ubicación del Centro de Salud de Atención Primaria Linares Norte de Jaén en el Centro de Salud Marqueses Linares B, de los siguientes edificios. Edificio en construcción determinado de unidad de estancia diurna, que cuenta con una superficie construida de 1.074,90 metros, y los seis pabellones, conjunto de edificaciones conocidas como Hospitalía de los Marqueses Linares, dentro del uso de los fines que estaba previsto en el contrato de cesión de uso de 31 de marzo de 1995. Segundo, autorizar la disponibilidad en ser la exclusiva para el fin sanitario, expresado en el apartado anterior, de tal modo que, en caso de incumplimiento de dicho fin, la Consejería de Salud, a través del Servicio Andaluz de Salud, deberá de proceder a la entrega y disposición de los espacios establecidos en el apartado anterior al Ayuntamiento de Linares, de momento en que se ha requerido para ello. Tercero, que el acuerdo se regulará mediante convenio interadministrativo, como es que se formuló en su día el 31 de marzo de 1995, bajo los mismos términos. Cuatro, la duración máxima de disponibilidad acordada debe ser fijada en convenio, pero en un caso podrá superar el plazo máximo de duración establecida en la concesión de excesión del Patronato de Fundación Hospital de San José y San Raimundo. El coste de ubicación del centro de salud de atención no conllevará aportación económica alguna para el Ayuntamiento y el presente acuerdo se utiliza a efecto a partir de la aceptación de la disponibilidad de los inmuebles por parte de la Consejería de Salud, a través del Servicio Andaluz de Salud, bastando para ello la firma de pertinente convenio, y autorizar al alcalde de cuantos documentos sean necesarios para su llevar el acuerdo y dar conocimiento de este acuerdo al Patronato de la Fundación Hospital de San José y San Raimundo y a la Consejería de Salud y a la Consejería de Salud. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba, por tanto? 11. Aprobación, si procede del presupuesto general de la corporación y anexo de plantilla presupuestaria para el año 2017. Sí, señor secretario. Sí. El dictamen dice así. En sesión de 14 de noviembre del 2016 se somete a dictamen la Comisión de Economía y Hacienda interior al primer punto del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Linares, que literalmente se determina. Compuesta de memoria de alcaldía, informe económico financiero, estado de gasto de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento, estado de ingresos del Patronato de Bienestar Social, anexo de personas, anexo de inversiones, anexo de personas, anexo de inversiones en el presupuesto del Patronato de Bienestar Social, estado de ejecución de cada uno de los presupuestos del 2016, estado consolidado del presupuesto, de la propia entidad de los presupuestos y de su organismo del 2017, base de ejecución y estado de situación y movimiento de deuda. He emitido informe por intervención de 8 de noviembre del 2016 respecto al análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. He emitido igualmente informe de intervención de 4 de noviembre del 2016, tal y como establece el 168.4 del texto de lo fundido de realización de locales. He emitido también acuerdo de la Junta Rectora de Bienestar Social de fecha de 9 de noviembre del 2016 a la aprobación del presupuesto, pues se propone a la primera adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento, integrado por el propio Ayuntamiento y el Patronato de Bienestar Social, cuyo importe total hacienda 49.305.573,45 euros y 47.312.573,45, tanto de ingresos como de gastos, como se desprende de los capítulos de estado agregado y consolidado, resumitido por capítulos en cada uno. Aprobar la base de ejecución que ha de regir durante el 2017 y la plantilla de anexo de personal tanto del Ayuntamiento como del Patronato, con la modificación que ya se aprobó en la Junta Rectora del puesto concretamente, del puesto número 18, que se envió en la Junta Rectora, es poner el correspondiente acuerdo en un plazo de 15 días, a contar de la publicación de la anuncia en el BOC, tal y como establece el 169, considerando definitivamente aprobados, entre algún y dicho plazo no se presentan reclamaciones. El expediente remitido ha de entenderse con las correcciones que se identifiquen en el documento suscrito por el Consejo de Economía y Hacienda de fecha 14 de noviembre, sobre corrección al documento relativo al presupuesto general, que también tienen todos los corporativos y se le ha dado traslado a todos ellos. Dicho documento, se producen unas correcciones del estado financiero de gastos del Ayuntamiento y de las bases de ejecución del presupuesto de 2017. Dentro del documento se integran las enviendas presentadas por el Grupo Unidad de Izquierda Unida, con fecha 11 de noviembre, respecto a la creación de partida de importe de 40.000 de acceso a vías públicas y la propuesta realizada de forma oral por el Grupo Municipal de Ciudadanos en la sesión de comisión de Hacienda celebrada del 8 de noviembre del 2016, respecto a la red de juventud de importe 5.000, denominada Salón Comi. Pues ya está. Intervenciones, señor Moya, tiene la palabra. Señor alcalde, una cuestión puramente técnica. En el dictamen de la comisión a la que acaba de dar lectura el secretario no se ha terminado de darle lectura, por lo menos a la que tenemos nosotros en nuestro expediente. Y efectivamente hace referencia también a las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular y expresamente, literalmente dice y son rechazadas por el resto de los partidos políticos presentes en la comisión. Pido que se susane ese error, porque creo, entiendo que ha sido un error, porque el resto de las formaciones políticas, y corríjame si me equivoco, se reservaron el voto. No votaron en contra de la enmienda del Partido Popular, sino que se lo reservaron para esta sesión plena. Señor secretario. Sí, efectivamente, al final, presentadas enmiendas del propuesto de un parte, ante todo, disculpa, es que se venía en el último párrafo. Presentadas enmiendas a la propuesta por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, estas son rechazadas por el resto de los partidos políticos presentadas a la comisión. Sometida a la propuesta de la alcaldía, el dictamen de la comisión, se emite dictamen favorable, con los votos favorables del Grupo Municipal del Partido Socialista, con la reserva del voto del pleno por parte de los grupos municipales de Izquierda Unida, Ciudadanos, CILU, siendo en contra del voto del Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, esto viene tal cual en el dictamen y yo no puedo corregirlo si habría que hablar con la secretaría de la comisión. Vale, de acuerdo. Ha quedado aclarado. Aquí siempre se reserva todo el mundo para el pleno. Bueno, usted es una coletilla de siempre, entre otras cosas. O sea, que… Pero bien, que intervenciones, como digo, el señor Moya tiene la palabra. Iniciamos el punto. Muchas gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales y público que nos acompañan esta mañana. El presupuesto que hoy traemos a este pleno para su aprobación arroja una cifra de 49.305.533 euros entre el presupuesto del Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Bienestar Social. Un presupuesto que reúne todos los requisitos legales en cuanto a equilibrio financiero, regla de gasto y estabilidad presupuestaria, como no puede ser de otra forma. Un presupuesto cuyos límites de gasto vienen dados por el límite de nuestros ingresos. Estos límites nos los hemos impuesto nosotros mismos al congelar el 100% de todos los impuestos municipales. Los ingresos que vamos a tener, por lo tanto, serán los mismos que hemos tenido en el año 2016. Por lo tanto, el margen de maniobra que tenemos en el gasto es escaso. Aún así, mantenemos la inversión de los servicios públicos, lo que supone el 40% del total del gasto presupuestario, el 17%, que será para inversión en materia de bienestar social o el 10% en salud, cultura y deporte, entre otros. Este año, el capítulo de inversiones es mayor gracias al ahorro que hemos producido en deuda financiera, deuda que terminará en diciembre del próximo año en torno a los 14 millones de euros, cuatro millones menos que en el presente ejercicio. Hay que recordar que en el año 1999, cuando entramos al Gobierno de la ciudad, la deuda era de 31 millones y medio de euros. El millón de euros que vamos a dejar de pagar en el próximo año de deuda financiera, o sea, a los bancos, nos da la posibilidad de aumentar este año en el capítulo de inversiones. 400.000 euros en un nuevo camión de bomberos, muy necesario, 200.000, que será nuestra aportación al nuevo programa europeo DUSI para este ejercicio, o 120.000 como aportación a la rehabilitación del Palacio Municipal, entre otros. Mantenemos nuestro plan de empleo local con 400.000 euros. A esto se le sumarán los programas de la Junta de Andalucía, más 30 y menos 30, cuyas resoluciones están a punto de llegar, y el programa de empleo a personas con vulnerabilidad y riesgo social. Hacer un presupuesto no es sentarse a repartir cantidades sin toni son, hay que partir de la realidad, y la realidad son nuestros ingresos. El dinero, señoras y señores concejales, no se inventa, no podemos hacer juegos de artificio con los números. Podríamos inventarnos los ingresos, como hacen otras Administraciones, otros ayuntamientos, haciendo un agujero en la arca municipal es cada vez más grande, pero eso no lo vamos a hacer, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora. Por eso nuestra deuda baja, mientras otros ayuntamientos van engordando esa deuda. Somos serios, rigurosos en los ingresos, y por lo tanto también lo tenemos que hacer con nuestros gastos. Hemos emitido e introducido en este presupuesto a aportaciones de los grupos de CILUS, de Ciudadanos y de Izquierda Unida que aportan su enmienda y que aportaron su enmienda en tiempo y forma. A los tres le agradezco sus aportaciones que vienen a enriquecer este presupuesto. Frente a eso, el Partido Popular nos presenta una serie de enmiendas presentadas a última hora, esperando así, que no nos diera tiempo a poder estudiarla o a ser informadas por la intervención municipal. Pero sí, señor Hidalgo, no ha dado tiempo. Cuarenta enmiendas que me parece que ya van por treinta y nueve y bajando. Enviendas con falta de rigor, seriedad y examen técnico que parten de unos ingresos irreales y con unos gastos, en muchos de los casos, faltos de rigor. Enviendas llenas de propaganda, porque eso les encanta a ustedes, la propaganda, poder salir en Twitter, en Facebook u otras redes sociales grimiendo la bonanza de sus propuestas y todo lo que trabaja. Decían que la propaganda debe limitarse a un pequeño número de ideas y repetirla incansablemente, presentarla una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisura ni duda. La cita no es mía, es de Joseph Goebbels, pero pudiera parecer que la escribieron para ustedes. Sus enmiendas parten de unos ingresos que no lo son. Hablan ustedes de que en el capítulo 2 no se ejecuta el 100%. Por cierto, deberían de cambiar su calculadora. El 1% de 20 millones 419.000 no es 290.000. En todo caso, serían 204.000 euros. Primer error. Pero además no dicen cuáles son las partidas que no se ejecutan o de dónde se puede coger esos 200.000 euros. Lo hace con la cuenta la vieja. ¿Ha mirado usted si se cumple el 100% de nuestro inglese? Pues posiblemente no lo haya mirado porque a usted no le interesa. No le interesan los datos reales. Lo que le interesa es su propaganda. Bueno, por lo tanto, ya tienen ustedes 86.000 euros menos de ingresos de su propuesta. Después presentan 14 partidas que disminuyen y algunas muy llamativas. El plan de eficacia energética. ¿Creen ustedes que no hay que cambiar más lámparas LED? Y aunque el plan DUSI pudiera tener contemplada una partida para esto, ¿no creen que cuanto más ahorro energético tengamos será mejor? ¿Más podremos gastar en otra área? Reposición de juegos infantiles. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que los niños no tengan parques en condiciones? Por cierto, al técnico que se encarga de todo esto nos lo han preguntado ustedes, ¿verdad? ¿Para qué? Y si eso es posible o no. Pues no lo han hecho porque no le interesa. Lo que le interesa es su propaganda. Pasa lo mismo con la partida de conservación de juegos infantiles que saben ustedes que hay un pliego técnico que dice el valor que ese servicio es de 75.000 euros. Pero claro, ni han preguntado porque no le interesa la propaganda. Lo mismo ocurre con el parque de Cantarrana. También con un informe técnico de que el servicio vale 100 lo que está puesto en el presupuesto. 160.000 euros. Pero claro, a ustedes eso tampoco les interesa. El convenio de la UNED porque saben ustedes que tenemos un convenio con la Universidad Nacional a distancia, ¿verdad? Pero la verdad que lo suyo con la educación es de libro. Les da igual recortar en educación infantil, primaria, secundaria o la universidad. Les da igual. Saben que actualmente hay alumnos matriculados en el curso de acceso para mayores de 25 años y además también hay alumnos matriculados en el grado de ciencia jurídica de la administración más alumnos de tutoría que pueden tener acceso a todos los estudios universitarios de la UNED de toda España. El servicio de biblioteca o la propia administración de la UNED. Y eso se lo quieren cargar ustedes simplemente por tener de dónde sacar crédito presupuestario para su propaganda. El concurso de educación vial. ¿No les parece bien que más de mil niños de toda España vengan y tomen como referencia y ejemplo nuestra ciudad en materia de educación vial? ¿Esto les parece mal? O la bolsa de contratación municipal. Le quitan ustedes de un plumazo 300.000 euros. Pero es curioso. En las mesas de recursos humanos están ustedes de acuerdo de que a este ayuntamiento le falta plantilla y sobre todo en algunos puestos muy puntuales. Sin embargo, se cargan el 40% de esa bolsa. ¿Con qué quieren ustedes que contratemos a la gente? ¿Con el aire? ¿Han leído ustedes el informe de la Genfa de recursos humanos? Parece que no. Porque de lo que se trata de tener partidas para su propaganda. Hay algunas partidas que recortan ustedes más pero en menor cantidad. Eso sí, llamativas con lo que les gusta. La dieta, la locomoción. Por cierto, que no han pedido la disminución de la partida de subvención a los grupos políticos. Imagino que se la habrá olvidado. A todas estas partidas que recortan les llaman ustedes superfluas, innecesarias o excesivas. Un parque infantil que es innecesario, excesivo o superfluo. Y la contratación de personal sería superflua, innecesaria o excesiva. Y la posibilidad de que nuestros ciudadanos y ciudadanas estudien en la UNED que es innecesaria, excesiva o superflua. Verá, solamente las partidas que ustedes pretenden recortar en estos conceptos ascienden a 600.000 euros. Más los 86.000 euros de su error de cálculo, terminaría este ayuntamiento con un agujero de casi 700.000 euros de un plumazo. Con un poco más, lo mismo no hace el secretario de Estado de Hacienda. Me da la impresión de que a ustedes han cogido esas cifras de minoración a mucho después de haber aumentado otras… Me ruego silencio y no se hagan comentario por todas las partes. Otras. O sea, que primero han aumentado las partidas que ustedes creen bajo su criterio y sin consultarle a nadie, que tienen que tener más gastos y después han repartido esa cantidad entre otras sin importarle cuáles son. Porque de lo que se trata es de obtener el efecto deseado y el efecto deseado es su propaganda. De lo que se trata es de que se hable de esas nuevas partidas de gastos, de un instituto de empleo que prohíbe la propia ley, su propia ley de estabilidad financiera, ley aprobada por su partido, amparándose en una mentira como es decir que ya el ayuntamiento no podrá pedir escuelas, talleres y casas de oficio. Falso, como se puede ver en el informe que han emitido los técnicos municipales. De dar valor a polígonos industriales sin un plan serio y sin presupuesto encima de la mesa y sin preguntar si son legales, ilegales o medio pensionistas. El aumento de muchas partidas sin preguntar ante a los departamentos si son necesarias o no, solamente con el criterio y el rigor de su grupo. Una partida para escuelas deportivas que ya en el informe del propio interventor dice que está incluida en el actual presupuesto. O una partida para controlar gatos por valor de 85.000 euros. Esta no sé si es excesiva y necesaria o superflua. O 125 para pavimentar el solar de la estación de Madrid que tampoco sé si será y el antiguo ferial que no sé si será superflua o excesiva. Verá, hacer un presupuesto no es sentarse y poner o quitar dinero a distintas partidas, es algo un poquito más serio. Y a mi grupo le da la sensación de que ustedes lo único que buscaban es lanzar su propaganda como los salvadores, los elegidos, todo lo demás le da igual. Por eso mi grupo votará a sus enmiendas que no, aunque eso también le dará igual porque ya ha obtenido lo que quería, que era lanzar su propaganda. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bien, intervenciones por Silu. Señor Briz, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Nos encontramos con una valoración de unos presupuestos a todas luces más complejas que la que tuvimos que realizar el año pasado, puesto que de Silu no solo queremos valorar el proyecto de presupuestos que se nos presenta como lo que será la síntesis de unas políticas durante todo un año para Linares, sino que también queremos revisar e incluir en esta valoración los resultados de lo que llevamos hecho en este pasado año. En el estudio pormenorizado que nosotros hemos hecho se arrojan luces, se arrojan sombras. Nosotros siempre tratamos de, con la mayor seriedad posible, ajustarnos a la realidad, ajustarnos a lo que se nos presenta y voy a tratar de resumir las conclusiones que hemos extraído. Lo primero que es evidente es que el presupuesto está equilibrado. El presupuesto se ajusta a lo que en un principio Linares puede necesitar. Por supuesto no se incurre en ningún disparate como bien decía el señor Moya esa es la realidad en muchos ayuntamientos por lo que se pretende es de simular unos ingresos que permiten unos gastos que se sabe que no se van a obtener. Por tanto, eso genera deuda. Este presupuesto continúa una trayectoria que desde CILU vemos como muy favorable que es la de acotar la deuda pública lo que nos permitirá en un futuro pues librarnos de tener que estar pagando intereses a los bancos y obtener una mayor liquidez. Es también destacable y positivo el gasto social eso es una evidencia y además consideramos también muy positivo que el Ayuntamiento de Linares este año haya asimilado a uno de sus organismos autónomos que no es que se le quite que se pierda ese servicio que no es que se pierdan trabajadores sino que lo que se hace es simplemente eliminar un ente y que esos servicios se pasen a prestar directamente desde la Administración desde el Ayuntamiento de Linares. Nosotros creemos que ese es el camino creemos que eso redunda en agilidad y transparencia y además creemos que es algo que provocará un aprovechamiento de recursos que es muy necesario. Esperamos también que con el único organismo autónomo que queda que es el Patronato Municipal de Bienestar Social pues se mantenga la misma línea programática y que más pronto que tarde pues se acabe asimilando de la misma forma creo que se ha hecho con bastante corrección que se ha hecho con la Escuela Taller. También tomar en consideración también que creemos muy positivo que un año más pues el equipo de gobierno haya aceptado la propuesta de CILUS. En este caso nosotros lo que hemos propuesto es que se incluya en este presupuesto una partida de innovación tecnológica que sirva para que pequeñas empresas pequeños organismos públicos también empresarios etcétera de empresas con base tecnológica puedan proponer al Ayuntamiento de Linares mejoras que redunden en la ciudad presente o futuro mejoras en términos medioambientales en términos tecnológicos y que puedan competir que puedan venir al Ayuntamiento y decirnos oiga pues nosotros creemos que haciendo esto de tal forma podemos redundar en una menos contaminación podemos en vez de asfaltar una calle cada dos años pues a lo mejor cada diez porque utilizamos una resina no sé qué especial en fin aplicar innovación tecnológica que tenemos cerca aplicarla en este Ayuntamiento por tanto eso yo creo que es algo esa apertura digamos que tiene el equipo de gobierno ante las propuestas de este grupo municipal pues algo que hay que valorar positivamente y no hacerlo así sería de necio sin embargo hay también sombra en este presupuesto nosotros consideramos como negativa la reducción en el plan de empleo local de 50.000 euros este aumento se produjo en el año pasado a raíz de propuestas de Sebastián Martínez y también de este grupo y consideramos que no se debería haber quitado ahí también hay que las cosas hay que decirlas como son nosotros adquirimos un compromiso el año pasado en referencia a un prototipo a iniciar un prototipo de alquiler social o de algún tipo de medidas que palíen esa dificultad de acceso a la vivienda de diversos colectivos colectivos en riesgo de exclusión y con otra serie de dificultades y lo que nos preocupa de esto no es que no se haya podido llegar a hacer lo que nosotros recriminamos al equipo de gobierno es que no se ha intentado había una dotación presupuestaria adecuada en el patronato de bienestar social en este caso eso da igual y el estado de ejecución de esa partida es del 0% es decir fue un compromiso que adquirimos y que el equipo de gobierno no ha cumplido también adquirimos un compromiso en cuanto al método de provisión de los puestos de trabajo en este ayuntamiento en el que nosotros solicitamos que el 75% del empleo de la provisión de puestos de trabajo que hiciera este ayuntamiento fuera por oposición tampoco se ha cumplido creemos que eran medidas que hubieran mejorado sustancialmente esta administración y por ello son cosas que consideramos como muy negativas como digo lo peor no es que no se no se lleguen a hacer las cosas porque las dificultades pueden ser muchas pero el problema es que no se intente también valorar por las propuestas de otro grupo a mí me parecen muy adecuadas tanto las de Ciudadanos como las de Izquierda Unida y me parece bien que se hayan incluido en el proyecto de presupuesto pero dense cuenta también en el equipo de gobierno que lo que subyace de las propuestas tanto de Ciudadanos como de Izquierda Unida es también en cierta medida un incumplimiento porque en muchos casos se trata de acuerdos plenarios que ya estaban aprobados por todo esto y como digo pesan más los incumplimientos que un presupuesto que realmente vemos bien pero tenemos que dar un toque de atención y por todo esto vamos a votar en contra de los presupuestos del ayuntamiento y de su organismo autónomo y esperamos que sirva de acicate para que en este año se sigan los acuerdos que se toman y por supuesto que se ejecuten por lo menos que se intenten en colaboración siempre con el mayor número de grupos posibles muchas gracias señor alcalde señor Erevas por Ciudadanos tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bien desde Ciudadanos entendemos que el voto a unos presupuestos quizá es el más importante que se puede dar detrás de un voto de investidura en ese sentido para dar un voto favorable entendemos que unos presupuestos lo tendremos que entender como sentir como casi propio o al menos muy cercano a lo que nosotros haríamos el año pasado este grupo nos tuvimos a los presupuestos anteriores y emplazamos al equipo de gobierno a cambiar un poquito la filosofía sobre esos presupuestos y apostar más por las políticas estables de empleo este año nos encontramos con unos presupuestos que en ese sentido han tenido ligera mejora nosotros lo lo compartimos hay un un plan de captación de empresas se ha subido la bolsa de contratación de este ayuntamiento y eso lo entendemos como positivo pero entendemos que de momento es tímido aunque nos alegramos de esas mejoras el año pasado nos quejamos de que la concejalía de fomento era de las que menos dotación presupuestaria tenía y este año sigue exactamente igual aunque sí es verdad y lo tengo sobre allá que nos alegramos del compromiso que adquirimos de dotar de mayor plantilla a la concejalía de fomento y nos parece básico para poder afrontar las políticas que nosotros vamos reivindicando pero sí es cierto que a la luz del presupuesto vemos más continuidad que otra cosa por tanto como ya el año pasado emplazamos que esto se cambiara este año entendemos que no podemos votar a favor de estos presupuestos sí es verdad y a la luz de lo que ha dicho tanto el señor Moya como el señor Brice el presupuesto técnicamente cumple la estabilidad presupuestaria lo cual nos alegramos reduce deuda lo cual nos alegramos y está basado en unos ingresos reales lo cual nos alegramos es decir tiene luces y tiene sombras no todos son sombras y sí es cierto que el margen de maniobra es muy estrecho es decir nos encontramos con un 40% en gasto de personal otro 40% a gasto fijo en torno al 12-13% va destinado a deuda por lo tanto el margen es muy estrecho pero sí es cierto que el margen que luego se nos queda a la hora de proponer enmiendas al resto de los grupos políticos es aún más estrecho nosotros podemos proponer cuatro, cinco seis enmiendas pero esas cinco seis enmiendas tampoco iban a cambiar la filosofía del presupuesto nosotros nosotros también por nuestra manera de hacer las cosas no vamos a entrar en una competición de a ver quién presenta más enmiendas nosotros no estamos por ello si nos gustaría si nos gustaría y y lanzo el guante que el año que viene si se pudiera trabajar los presupuestos desde cero sin que venga antes un proyecto de de presupuesto es decir que el proyecto que llegue a comisión haya sido ya previamente desde cero revisado por los o consensuados con los yo creo que con todos los grupos políticos que estamos aquí presentes mire yo le pongo un ejemplo la Junta de Andalucía nosotros nuestra formación política firmó ha firmado un acuerdo de presupuesto con el Partido Socialista allí el Partido Socialista nos presentó un proyecto de de presupuesto a nuestro parlamentario en donde le dijo sube o baja las partidas desde el minuto cero empezar a negociarlo yo creo que es una buena manera de trabajar y nosotros estamos abiertos a eso estamos abiertos a eso porque la verdad que nos gustaría sinceramente nos gustaría votar a favor del presupuesto pero entendemos que para votar a favor de un presupuesto como ya le he dicho anteriormente tenemos que al menos sentirlo como propio o por lo menos muy cercano a lo que nosotros haríamos sobre todo lo que reivindicamos son políticas de empleo estable con una como ya se lo lo dijimos en comisión con una concejalidad de fomento que es la que menos dotación presupuestaria tiene es muy complicado muy complicado nos alegramos nos alegramos de que el compromiso de que se dote de mayor personal se haya lo hayamos adquirido y nos gustaría verlo reflejado porque la verdad que es básico para poder contemplar cualquier otro plan en este en este sentido pero en cuanto a este año nos vemos obligados a votar en contra del del presupuesto pero ya le digo le emplazamos al año que viene al equipo de gobierno a sentarnos a hablar del minuto cero en cuanto a este presupuesto muchas gracias señor Martínez por Izquierda Unida tiene la palabra muchas gracias señor alcalde y buenos días de nuevo el presupuesto está mejor que el año pasado en muchos aspectos pero el año pasado más tengo y este voto en contra la lógica a veces juega malas pasadas creo yo en la política o en la argumentación política bueno desde el año 2011 en que dejó de haber mayoría absoluta en este ayuntamiento Izquierda Unida salvo en un ejercicio que si no recuerdo mal fue en el 2013 aunque por diversas vicisitudes se congeló el presupuesto del 12 ha ido aprobando conjuntamente con el partido socialista los presupuestos en el ayuntamiento de Linares y esto tiene una historia voy a ser breve pero 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 hay una historia que acaba desembocando en el sentido del voto que va a tener el grupo municipal de Izquierda Unida hoy con respecto al presupuesto en un principio empezamos a introducir una serie de enmiendas al presupuesto y de propuestas que se han ido consolidando como fue yo lo he mencionado y luego haré una referencia a lo que decía el señor Brín de Cilu con respecto al plan de empleo con respecto a la campaña ciudadana y universitaria con respecto lo mencionaba el señor Moya a una reivindicación histórica de este grupo político que es la rehabilitación del palacio consistorial con respecto a el empleo estable al que se refería también el señor el señor Arbá que en esta en este ejercicio tenemos una más que digna y más que aceptable oferta de empleo público y que eso sí que ha sido un compromiso que para esta para este grupo era fundamental entre otros y esas propuestas de Izquierda Unida se han ido consolidando en el tiempo en el presupuesto municipal los presupuestos municipales conforme se iban cumpliendo además de propuestas nuevas puntuales o concretas que en cada ejercicio se iban proponiendo como ha sido en este caso la propuesta de que existiera una partida precisamente para cumplir el compromiso plenario de que hubiera aseos públicos en Linares en la calle de que existiera esa partida así como la de los parques caninos es decir ya son dos propuestas concretas muy concretas que salen del debate plenario y del debate en las comisiones en las distintas comisiones en el Ayuntamiento de Linares y que se materializan en este presupuesto empezando después de esta introducción histórica de por qué se han ido aprobando los presupuestos distintamente casi todos estos años desde que dejó de haber mayoría absoluta desde el punto de vista de los ingresos que decía el señor Moya la apreciación que hacía que efectivamente nosotros pensamos que este es el año que más ajustado a la realidad están los presupuestos al menos desde que yo entré en este Ayuntamiento yo creo que eso es interesante es importante y además no se no se debe hay que ser hay que ser honesto y decir que mientras que no se han subido las tasas ni los impuestos ni el año pasado ni este y además no se suben de manera real porque es que no se sube ni el agua que era que era un motivo de desencuentro importante de este grupo con el grupo socialista en los últimos tiempos gracias a la buena gestión que se ha hecho también técnicamente en este asunto sin embargo la deuda ha decrecido pero a paso agigantado porque el señor Moya hablaba de la deuda del 99 pero es que hace cuatro años la deuda era superior a la del 99 y ahora la deuda está en 18 millones a día de hoy y a corto plazo cero yo creo que esto no es mala gestión y además y lo voy a decir también alguna responsabilidad habrá tenido Izquierda Unida en estos cinco años de que se haga esta buena gestión el plan de proveedores se hizo conjuntamente y se hizo un buen plan de proveedores se ha reconocido aquí varias veces y se hizo conjuntamente entre Izquierda Unida y Partido Socialista alguna responsabilidad buena habrá tenido hasta el Partido Popular porque en la corporación anterior también se llegaron a acuerdos importantes en materia presupuestaria y en esta cuestión es decir que en los cuatro años anteriores de la corporación anterior de los que yo particularmente y personalmente me siento muy orgulloso y creo que además debían haber servido de ejemplo para otros muchos ayuntamientos sobre todo ayuntamientos grandes de ciudades de más de 20 o 30 o 50.000 habitantes como el caso de Linares por alguna responsabilidad teníamos también los grupos que estábamos en la oposición y que hacíamos oposición que yo me acuerdo del debate de Urbacet perdón del servicio de limpieza no digamos que se hacía oposición que no era aquí somos todos amiguetes ahora cuando se trata del ayuntamiento de defender la institución de defender lo público pues a veces a lo mejor lo que debe primer es rimar el hombro entre todos y no hacer tanta demagogia como se suele hacer o como hacen algunos o algunas entonces de este punto de vista bueno aquí tengo los datos tenía los datos de la deuda digo alguna responsabilidad habremos tenido los grupos de la oposición en la corporación anterior y en esta claro porque también ya se aprobó un presupuesto para este año que también tuvo los votos de Izquierda Unida bien entonces en este sentido desde el punto de vista de los ingresos y de la deuda y del pago a proveedores y del equilibrio presupuestario que todo el mundo parece que está de acuerdo que es maravilloso de punto de vista no hay motivo para oponerse este presupuesto ahora los gastos ya he estado hablando de cómo se han ido consolidando esas esas partidas o esas propuestas que en su momento llevaron al debate con el Partido Socialista se aceptaron con más o menos debate algunas con más o menos en fin la política es así hay que debatir y no siempre se está de acuerdo 100% es lo lógico cada uno tiene su programa en fin pero bueno se fueron consolidando y en materia de empleo claro cuando hablamos de sabemos cuáles son las competencias que puede tener el ayuntamiento en materia de empleo aparte de crear tu propia bolsa o tu oferta de empleo público como en este caso pues las las competencias son pocas ahora se pueden hacer cosas bueno se pueden pero cuando decía el señor Obría hablaba de los 400 de los 50.000 euros del plan de empleo hace muy poco todos los grupos políticos votamos a favor de que parte de ese plan de empleo fue precisamente ese plan de desarrollo de cuatrienal que aprobamos entre todos los grupos porque además yo en la reunión de portavoces que se hizo en aquel momento dije precisamente que el plan de empleo si hay que si hay que mermarlo de alguna manera que sea de manera que no merme porque sabemos que el plan de empleo es un plan paliativo y que es para personas que están en exclusividad social si el dinero que queda es suficiente para atender esa demanda porque sabemos lo que estamos haciendo con el plan de empleo local es nuestro no hablamos de la Junta sino hasta dónde llega y en qué manera se materializa si la aportación es suficiente podemos permitir que una parte vaya a ese otro proyecto pero es que además aquí se ha hecho la incubadora aquí se ha hecho con la cámara de comercio aquí se ha hecho no sé la palabra con el vivero con esta terminología a veces en fin se han hecho cosas por el empleo por parte del ayuntamiento lo hemos hecho todos aquí no se trata de quién se pone la medalla bueno lo ha hecho entre todos uno hace una propuesta lo otro la hace lo hace el señor alcalde lo hace el portavoz de cualquier grupo y muchas se han materializado pero se han materializado aquellas propuestas reales posibles y que están dentro de la capacidad que tiene este ayuntamiento señor Hidalgo con todo respeto usted está metido en su independientemente de que estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho el señor Moya con respecto a sus enmiendas estoy 100% de acuerdo sobre todo en lo que se refiere a la imputación al capítulo 2 porque lo que estamos hablando es de dinero que no sabemos si está si va a estar claro entonces hacer una enmienda del presupuesto en ese sentido pero es que usted de manera encubierta ha metido propuestas que fueron mociones que trajeron aquí y que ya el pleno rechazó como la de los polígonos o como la del la pavimentación de la estación de Madrid que además no podemos intervenir ahí ya se lo dijimos así que no podemos intervenir no podemos intervenir ahí ahora mismo ojalá pueda hacerlo en breve si se soluciona el problema o la situación de ese convenio por tanto ya para ir terminando decir que entendemos nosotros sí entendemos el presupuesto como propio entendemos el presupuesto como propio porque además ha estado trabajando desde hace un mes el grupo municipal en este presupuesto haciendo sus aportaciones y fiscalizando que estaban los compromisos que han estado permanentemente en el presupuesto del INAE que Izquierda Unida contribuyó a introducir o introdujo directamente con el beneplácito del Partido Socialista o del Partido Socialista el Partido Popular en su momento y creo que dada la situación que hay teniendo en cuenta que el ayuntamiento está cumpliendo escrupulosamente con la cuestión de la deuda y con el gasto social ojo que uno de los ayuntamientos con mayor que más gasto social y más cumple con los ítems de gasto social en España de ciudades mayores de 20.000 habitantes de alguna responsabilidad digo también tendrá Izquierda Unida para nosotros por todo lo expuesto vamos a votar favorablemente a este presupuesto muchas gracias señora Hidalgo del Partido Popular tiene la palabra gracias señora Alcalde yo antes de entrar en la valoración del proyecto de presupuestos que se nos plantea en este pleno si me gustaría exigirle que como alcalde le pida al señor Moya que se retraste públicamente en este momento aquí y ahora del inicio de su intervención ha comparado la forma de hacer política de este grupo de concejales que ha sido democráticamente elegido en las urnas con un ministro de gobierno nazi con el señor Geber si no me equivoco o se puede referir usted a otro nos ha comparado en nuestra forma de hacer política con un genocida por ello le pido señor Moya que se retraste públicamente ¿va a intervenir usted? sí, sí, claro pues intervenga haga su intervención y si hemos venido a los presupuestos continúo hablamos de los presupuestos no, déjelo en los tribunales señor Roldán usted no tiene la palabra la tiene la portavoz accidental que hable de los presupuestos y que ahora no o sea que hemos venido a los presupuestos que vaya jugada que es que los demás no somos tontos tampoco vamos con la propaganda que eso es propaganda si usted viene a hablar de los presupuestos y después las cosas que le han dicho aquí de trascendencia las cosas que le han dicho de trascendencia de trascendencia se pone usted en una frase que ha citado el señor Moya de un nazi y le dan de un nazi mire usted mire usted con el que nos ha comparado mire usted y mire usted no, lo verá los tribunales lo verán los tribunales le he dado la oportunidad de que pida disculpas y se retracte vaya a los tribunales que vaya a los tribunales pero hable del presupuesto que es lo que le importa al ciudadano los presupuestos los presupuestos que en primer lugar pretende este equipo de gobierno socialista que pasen de puntillas que pasen sin pena ni gloria por la ciudad de Linares lo incluyen en un punto ordinario de un pleno ordinario cuando siempre usted ha recordado señor Sebastián ha recordado los viejos tiempos parece me sonaba su intervención a despedida no sé por qué pero me recordaba que siempre los plenos de los presupuestos se han tratado como extraordinario para que haya debate para que haya efectivamente discusión para que haya diálogo se nos achaca también por parte del señor Moya que las enmiendas del Partido Popular llegan tarde mal y nunca y se presentaron no han tenido tiempo de estudiarle que aún así lo han estudiado no es cierto los presupuestos del Partido Socialista se presentan al resto de las fuerzas políticas para ser exactos me puedo equivocar un día arriba un día abajo el 4 de noviembre son informadas siguen los trámites se celebra una primera comisión el 8 de noviembre una segunda comisión en el 13 si no me equivoco o el 14 y el pleno de hoy 17 desde el 1 de noviembre al 17 el tiempo que ha tenido este grupo de concejales para estudiar unos presupuestos y para hacer una enmienda creo que incluso menos que el que ha tenido usted para estudiar nuestra enmienda que dicho sea de paso la comisión de Hacienda no se tuvo no se preocupó ni siquiera de cogerla ni de leerla ni de mirarla en fin en cuanto a los presupuestos decir que lógicamente el Partido Popular va a votar en contra porque ya lo hemos dicho en nuestro acto de propaganda que tanto le duele al Partido Socialista y que por más que insiste y por más que nos lo pretenda echar en cara vamos a seguir haciendo porque no es propaganda es dar a conocer a los ciudadanos nuestros proyectos y nuestras ganas de trabajar por Linares y no nos va a seguir doliendo en prenda en hacerlo se ponga usted como se ponga incluso cuando nos amenace o nos compare con un ministro con un ministro nazi nosotros seguiremos trabajando pese a su actitud son como digo unos presupuestos continuistas e inmovilistas CILU y Ciudadanos nos acaban de dar la razón en este acto del Pleno son más de lo mismo si ustedes si ustedes cogen el anexo de inversiones del presupuesto del 2016 y el 2017 es que son un calco prácticamente lo mismo partida por partida vehículo esas son las inversiones vehículos policiales y un camión de bomberos que sí que es necesario el camión de bomberos que es urgente pero el año pasado se presupuestó y no se compró este año se ha presupuestado no sé si se va a comprar si tan urgente es se podía haber comprado ya porque el año pasado estaba en presupuesto por otro lado creo creo pienso que sus presupuestos si pretendían pasar pretendía usted que pasaran sin pena ni gloria por la ciudad de Linares pero se ha encontrado aquí con un partido que hace oposición le guste o no le guste con propaganda o sin ella y estos presupuestos que se presentan aquí hoy tienen recortes le pegan un tijeretazo al plan de empleo municipal plan de empleo que estaba inicialmente en el 2016 presupuestado con 400.000 euros que por una aportación creo que recordar que fue de CILUS se amplió y se aprobó a 450.000 y que ahora de un plumazo usted le quita el equipo de gobierno socialista le vuelve a quitar eso a 50.000 euros y se queda en 400.000 en este presupuesto se quita también de un plumazo la escuela taller y casa de oficio una escuela taller que dice que lo absorbe el organigrama municipal del ayuntamiento y que no va a perder subvenciones ojalá ojalá sea así me temo que quizás por perder su carácter o su naturaleza jurídica de organismo autónomo pueda optar o pueda perder la posibilidad de optar algún tipo de subvenciones que como servicio municipal encuadrado en un organigrama no pueda acceder a ella no lo sé no estoy plenamente convencida pero ojalá me equivoque yo y tenga usted razón y que no perdamos subvenciones y no perdamos la posibilidad a través de un servicio municipal de dar formación y empleo a los jóvenes linarenses necesitados como se hacía a través de esa escuela taller y barre también de un plumazo algo tan importante y tan esencial para la educación y la cultura la que usted nos achaca que queremos cargárnosla en linares barre usted de un plumazo la escuela deportiva municipales una partida presupuestaria que ha existido sí, sí, sí señor San Pedro se lo voy a demostrar no lo digo yo lo dice vamos a ver lo dice indirectamente pero yo lo veo muy claro a través de uno de los informes del interventor hay en el expediente 200.000 informes y cuando analiza la partida de escuelas deportivas municipales que propone el partido popular habla de un plan local de actividades deportivas que junto con una subvención que procede la diputación va a crear mantener y ampliar el ayuntamiento bueno pues me voy a esa partida presupuestaria me voy al acta de la junta de gobierno local de fecha 14 de julio en la que se aprobó ese plan local de actividades deportivas aparece ahí el desglose y yo no veo por ningún lado por ningún lado ni por ninguna parte y en este informe el interventor también aparece el desglose no aparece un apartadito que ponga escuelas deportivas municipales o actividades concertadas con colegios aquí aparecen árbitros trofeos etc etc pero de colegios ni esto o sea que los 25.000 euros de las escuelas deportivas municipales lo engloba usted es una en su área para incrementar pues el número de trofeos el número de árbitros o lo que libremente usted quiera hacer que está en su facultad pero nosotros también somos libres de quejar y reivindicar que esa partida exista y se mantenga y continúe por eso la presentamos como enmienda en cuanto al resto de consideraciones bueno pues por nuestra parte nuestra enmienda frente a este presupuesto que como hemos dicho es inmovilista y continuista que es más de lo mismo que va a suponer sin duda un varapalo y un frenazo para el poco desarrollo que estaba presentando esta ciudad en materia de empleo en materia de empleo que dicho sea de paso pues tenemos una tasa de paro juvenil de un 70% y reducimos el plan de empleo municipal y reducimos las escuelas deportivas municipales que creaban también empleo porque los colegios contrataban ellos directamente a monitores a gente joven que daba actividades extraescolares a los niños o sea que de una manera directa o indirecta el ayuntamiento como organismo como administración pública puede crear y puede destruir empleo y estos presupuestos yo creo que lo están destruyendo con la escuela de taller exactamente lo mismo se está destruyendo el poco empleo o el mucho que se podía crear a través de ese alumnado que realizaba cursos de formación que realizaba prácticas remuneradas se pierden al menos este año se han perdido este año se van a perder hasta que se pueda poner en marcha esa personal que seguramente estoy segura que será escrito a otro servicio y otra dependencia frente a ello como digo el partido popular viene pues llámelo usted señor Moya como quiera llámelo propaganda llámelo como quiera pero nosotros le llamamos proyectos ganas de trabajar trabajo esfuerzo e ilusión y proyectos renovados proyectos que suponen un total de 40 enmiendas primeras las primeras que se presentaron que efectivamente a raíz del informe del interventor que hace tanto a nuestras enmiendas como al resto de los partidos políticos hacemos una segunda modificación intentando ajustarnos en la mayor medida posible al informe del interventor el informe del interventor pone una serie de reparos en cuanto a nuestra primera de la enmienda efectivamente le damos la razón mire usted hasta donde llegan nuestros proyectos y nuestras ganas de trabajar y nuestras ganas de que Linares salga de esta situación con una cifra una tasa de desempleo juvenil de un 70% que pedimos que se ponga en marcha un instituto municipal de empleo y formación dirigido eminentemente a jóvenes tras la eliminación de la escuela taller y reconocemos que no hemos pasado lo reconocemos y no pasa nada y se retira la enmienda pero llevado precisamente por las ganas de hacer cosas por Linares pero no hemos pasado no por la porque no sea un proyecto viable porque hay que tenemos ahí tenemos unas dependencias que son la antigua escuela de peritos que podemos utilizarla para esos fines un personal el que estaba en la escuela taller que podemos utilizarlo para esos fines pero si efectivamente hay una ley que nos impide crear un organismo un organismo autónomo un nuevo servicio autónomo independiente del ayuntamiento por eso retiramos esa enmienda y se quedan fíjese usted en 39 y no nos duele en prenda reconocer pues cuando nos dejamos llevar por la gana y por la ilusión el resto de la enmienda un paquete de ellas que aquí pedimos que además lo proponemos como proponentes creo que es posible es viable y es legal el paquete de enmiendas que se dedican que son enmendar la base de ejecución del proyecto de presupuesto pedimos que se puedan votar por separado con ello lo que pretendemos lógicamente es que el resto de las fuerzas políticas que somos todos oposición que no se nos olvide que a veces yo no sé si el día en este caso la mañana me confunde y algunas veces parece que algunos partidos políticos que están en oposición no sé si gobiernan o se oponen no lo sé y por eso por eso proponemos una serie de medidas en las bases de ejecución para que se instrumenten actuaciones en las comisiones informativas de Hacienda para que trimestralmente cada concejal delegado además fijando la fecha el 20 de enero el 20 de abril el 20 de julio cada trimestre en la comisión de Hacienda cada uno de los concejales responsables de cada una de su área puedan dar cuenta y facilitar todo tipo de información al resto de las formaciones políticas en cuanto a la evolución de su partida presupuestaria pues cuánto gasta cómo lo gasta dónde lo gasta en cuanto a las cuentas a las que pueda tener acceso y las facturas que se carguen en cuanto a los viajes y dietas de locomoción o sea un instrumento más en aras de la transparencia y de facilitar la labor de oposición que estamos obligados a realizar los partidos de la oposición esa enmienda ese conjunto de enmiendas que en concreto son de la 1 a la 5 vamos a solicitar que se voten por separado el resto de la enmienda excepto la relativa al IMEF la mantenemos en su integridad con algunos ajustes que se han hecho tras el informe del interventor y en esa enmienda sí quiero hacer hincapié primero en cuanto a la financiación señor Moya mi calculadora funciona perfectamente a lo mejor la del interventor también funciona perfectamente y no me he equivocado los dos no lo sé porque yo el cálculo del 1% de ese índice en el grado de ejecución de los presupuestos del 2016 lo hago con arregla este informe que dice en su página 3 de 14 finalmente la reducción de ejecución que resta hasta alcanzar es que la letra es tan pequeña que no además no es en serio un día en Izquierda Unida con su auxiliar le tuve que pedir una lupa para poder ver la letra ni con gafas finalmente la reducción de ejecución que resta hasta alcanzar el 1% son 290.090 con 41 euros 290.000 euros no me sobran 85.000 euros ni mi calculadora está rota es lo que dice el interventor que es la parte de la que puedo disponer para financiar nuestras enmiendas el resto el resto de la financiación efectivamente la sacamos desde el grupo de concejales de áreas de partidas presupuestarias que lo sigo manteniendo son innecesarias superfluas y excesivas igual que usted ha hecho pues se la voy a ir desgranando una por una el plan de eficiencia energética creemos que se puede reducir en 55.000 euros cuando el proyecto EDUCI que viene a Linares con una fuerte inversión de 10 millones de euros en cuatro años contempla precisamente el próximo año 2017 que es del que estamos hablando una actuación fuerte en eficiencia energética creemos que es necesario que se puede fácilmente reducir de esa partida a 55.000 euros para dedicarla a otras cosas más necesarias como la juventud el emprendimiento las instalaciones deportivas de las que luego voy a hablar también detenidamente consideramos desde el grupo de concejales del partido popular excesivas las partidas dedicadas porque son dos reposición de áreas juegos infantiles y conservación de áreas juegos infantiles que nos parece muy bien que se haya dotado a Linares de mayores zonas de juego infantil nos parece estupendo no lo criticamos pero si nos parece excesivo que se destinen más de 100.000 euros acabamos de verlo en el punto número 4 que se paga a una empresa con un contrato que se ha excedido en el plazo que se ha extinguido que ha llegado el término y no se ha prorrogado legalmente más de 6.500 euros por mantener las zonas de juego infantil al mes más de 6.500 euros se le acaba de pagar o sea nos parece excesivo y se puede recortar y se puede modificar ese contrato se puede hacer no es nada imposible hace falta tener voluntad y ganas porque digo yo que la limpieza de las zonas de juego infantil cuando no había juego infantil se limpiaba igual o no se limpiaba la plaza Colón el sitio donde se han colocado a los columpios o no se limpiaba la plaza de Alfonso la del Gallo pues también se limpiaba y no había columpios ahora dedicar una parte a reponer material pues sí lo biológico pues dos partidas reducirlas en 25.000 euros cada una de ellas y a lo mejor podemos destinarla pues a crear una partida presupuestaria de 50.000 euros para ayudar al alquiler joven o para premiar a los jóvenes emprendedores de Linares aquellos jóvenes que por suerte han decidido quedarse y apostar por Linares creando empresas creando sus negocios vamos a premiarlos podemos convocar un concurso reconocerle su trabajo su esfuerzo por mantener su negocio y crear empleo en Linares por quedarse aquí y crear una partida presupuestaria el convenio de la UNED que usted dice que nos queremos cargar la educación la UNED todos sabemos que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia que hace muchísimos años Linares sí fue parte activa en ese convenio con la Universidad pero también hoy en día lo es Úbeda y lo es Jaén yo no sé si usted habrá asistido a alguna clase yo conozco muchísima gente que a través de la UNED ha hecho esos cursos de acceso a universidad mayores de 25 años que a través de la UNED ha estudiado una, dos y hasta tres carreras porque por suerte hay gente mayor muy motivada y con mucha ilusión y ganas de seguir formándose durante toda su vida mucha gente estudia a través de la UNED en Linares pero ninguna ninguna con la que yo he hablado ha asistido en una sola clase en Linares todas en Úbeda en Jaén o presencial por eso entendemos que es necesario gastar 64.780 euros al año por un servicio que al menos con la gente que yo he hablado que es estudiante y he visitado las dependencias y he preguntado a un personal que está allí contratado y ese personal no lo paga el ayuntamiento no me diga usted que con los 64.000 euros se paga a esa persona que está allí lo pagan creo que a través de la Universidad de la Junta de Andalucía el concurso de educación vial nos parece también excesivo nos parece excesivo que se gaste esta ciudad en la situación que tenemos con una tasa media de paro del 40% y con una tasa de paro juvenil de un 70% que por desgracia somos de los países a nivel internacional no solo ya nacional con una tasa de paro juvenil tan elevada y que se destinen 80.000 euros al año a un concurso de educación vial que efectivamente tiene su impacto turístico sobre todo en Linares porque nos visitan niños de toda España y porque se hacen actividades que sin duda hacen que en Linares esté en la palestra y en los medios de comunicación pero narices vamos a buscar esponsos si hay algunos pues vamos a buscar más o vamos a apretarle un poquito más las tuercas sí señor Robles es posible es posible yo creo que está costando más este concurso de educación vial que lo que costaba en sus tiempos el concurso internacional de ajedrez y era internacional otra serie de partidas pues creemos que no son en absoluto necesarias pues los gastos de representación de la alcaldía las dietas de los concejales locomoción de los concejales subvenciones áreas de alcaldía plan de comunicación institucional creemos que todos todos los concejales no solo los que gobiernan sino todos podemos en este sentido apretar un poquito el cinturón y reducir un poco esas partidas para dedicarla a otras cosas más necesarias en Linares otra partida pues de la que sacamos es que nos calentamos la cabeza el grupo de concejales del Partido Popular trabajamos buscamos analizamos partida por partida ya le digo que hasta con lupa pero no nos preocupa seguimos leyendo aunque sea con letras chicas hay en el anexo de personal efectivamente en materia de personal hay deficiencia no quizás no solo por la falta de personal sino porque algunos no estén bien ubicados o bien colocados pero si hay una plaza que son 36.357 euros con 24 céntimos de euros anuales que se pueden están presupuestadas y se pueden destinar a otro menester que sea más importante y más necesario para la ciudad de Linares como es la figura de un coordinador de la alcaldía que está vacante desde el año pasado está vacante y sigue vacante pues podemos dedicar y destinar esa partida porque tenemos que seguir consignándola en el presupuesto si no la ha ocupado ni la va a ocupar nadie el año 2017 por todo ello de ese total de partidas y del agarrándome por eso se ha modificado la cuantía y hemos modificado en algunas cosas la enmienda la financiación entendemos que se ajusta al informe del interventor de fecha 13 de noviembre del 2016 decirle otra cosa antes de finalizar y de terminar que habla usted de la bolsa de contratación efectivamente la bolsa de contratación en el presupuesto del año 2016 ascendía a un total de 272.000 euros para ser exactos no es propaganda es lo que dicen los presupuestos del 2016 2017 se aumenta hasta 800.000 claro esta concejal dice hombre ¿qué ha pasado aquí? es que vamos a contratar aquí ojalá se pudiera contratar aquí a tanto personal hasta aumentar hasta 800.000 y dice usted que hay un informe de recursos humanos pues lo tendrá usted lo tendrá usted no, no, no mire no si es que por eso aquí tengo el resguardo la casualidad que tengo el resguardo de toda la documentación que se remite al grupo de concejales un total de 12 documentos si quiere eso lo número aquí el 7 dictamen de la comisión informativa la propuesta del PP la propuesta de CILO el informe y aquí no está el informe de la jefa de recursos humanos que yo no dudo que no exista que no esté y que justifique el incremento de esa partida de 272.000 euros a 800.000 pero si el grupo de concejales del Partido Popular el resto no lo sé no lo sé porque me acabo de enterar de que existe ese informe no hombre se lo estoy diciendo que en mi poder no está que yo no sé el informe en qué sentido o en qué términos va que lo tendrá usted que me parece muy bien pero si no nos da los elementos necesarios para hacer nuestro trabajo de todas maneras nos parece exagerado el incremento en casi 500.000 euros por eso proponíamos su recorte para destinarlo a otras cosas porque creemos que no en el año 2017 no se va a contratar primero porque la ley no nos permite contratar de forma así podemos contratar determinados servicios especiales como son policía y bomberos y que se van a convocar en la oferta de empleo público y que está aprobado ya en definitiva creemos que toda esa financiación que si se ajusta entendemos al informe del interventor salvo que existan otros informes de otros servicios que desconocemos se pueden dedicar a partidas como he dicho antes de juventud y aprendimiento a incrementar la partida de plan de empleo municipal en 75.000 euros a asfaltar no me estoy refiriendo a la estación de Madrid quizás en la rueda de prensa si hable de la estación de Madrid pero hablo de pavimentación de vías públicas se pueden asfaltar pues no hay necesidades de asfalto en la ciudad de Linares y una partida se puede incrementar en 125.000 euros se puede de una vez por todas y es lo que Linares y la juventud de Linares necesita que la pista de atletismo de Mariano de la Paz sea practicable que se pueda practicar atletismo se puede y también los Linares se necesitan sobre todo los enfermos que tienen necesidades terapéuticas que a muchos se lo prescriben los médicos utilizar una piscina cubierta municipal y tener acceso a ella que hay enfermos que no pueden acceder porque faltan elementos de accesibilidad se puede también ampliar partidas tan importantes para Linares como desarrollo empresarial ahí dedicamos más de 70.000 euros al incremento de las distintas partidas como el plan de captación de empresas como el programa de aceleración industrial y en definitiva creo que son enmiendas que en su totalidad se justifica la necesidad de ellas se financia con criterios lógicos y no disparatados sino ciñéndonos al 1% del capítulo 2 que marca el interventor en su informe y ciñéndonos a partidas presupuestarias pues que a toda luz entendemos innecesarias superfluas y exageradas lógicamente termino mi intervención diciendo que votaremos en contra de los presupuestos presentados por el equipo de gobierno y que mantenemos nuestra petición de que se voten por separado la enmienda dedicada a la base de ejecución contenida en nuestro escrito bajo enmienda número 1 a 5 y el resto de las enmiendas por otro lado muchas gracias señor alcalde señora Robles tiene la palabra gracias señor alcalde yo he pedido la palabra para intervenir para explicar por qué como ha sido público como hemos hecho público vamos a votar en contra de estos presupuestos en nombre de Izquierda Unida quería aclarar por las intervenciones de antes cuando en el punto 3 he intervenido sobre los reparos quería aclarar que yo hablo en nombre de Izquierda Unida señor Moya yo le agradecería que se dirigiera a usted a la fuerza política que represento y a mí porque la represento y al partido comunista no en tono peyorativo efectivamente yo represento Izquierda Unida soy la coordinadora local y concejala de este de este ayuntamiento también y además soy feminista y soy comunista también y cuando salgo de mi casa salgo con todo el bagaje no me no me dejo nada en casa por lo tanto usted sabe que el partido comunista forma parte de Izquierda Unida y además yo soy dirigente andaluza también de ese partido y pues sí cuando hablo por Izquierda Unida hablo en nombre de Izquierda Unida en general y también del partido comunista que forma parte de esa fuerza y además hago mi labor de oposición y es que ustedes no aceptan la crítica yo he dicho que hay una gestión ineficaz y desde luego en ningún momento en mi ánimo está poner en tela de juicio el trabajo de los funcionarios yo no me he referido a eso yo me he referido a gestión ineficaz del equipo de gobierno del gobierno municipal del PSOE y es mi labor de oposición quiero explicar como decía el voto en contra a estos presupuestos porque como ya se ha dicho aquí están equilibrados se ajustan a las reglas de saneamiento y la estructura es correcta eso es obvio y eso no se pone en tela de juicio pero para nosotros para Izquierda Unida ya no no es suficiente no es suficiente el plan del el plan de empleo municipal ni el plan de empleo de la diputación ni los de la junta las familias linarenses y las personas en paro pensamos nosotros que no pueden estar eternamente esperanzados a unos planes que están bien que están bien que haya plan de empleo municipal de diputación y de la junta pero que no son suficientes porque las familias no pueden estar esperanzadas a tener un trabajo durante un año un empleo que dura tres meses o como mucho seis meses y el resto del año pues tienen que buscarse la vida y lo que necesitan las familias para salir de la crisis es un empleo estable y con derechos y entonces pensamos que esos planes son insuficientes no que no estén bien que está bien que los haya y son necesarios pero pensamos que tenemos que ir avanzando y un paso adelante la situación de Linares es una situación alarmante el paro no baja es estructural no baja en la medida en que debería de disminuirse disminuye pero por temporadas y sabemos muy bien que se refiere a las temporadas pues de navidad de la aceituna de las vacaciones eso es lo que hace que varíen las cifras de empleo y la desindustrialización ha destruido empleo en Linares desde hace desde hace años el empleo que se crea es precario y hay un número importante de personas paradas registradas había en octubre 7.660 y de las mujeres son 4.580 mujeres en paro y 3.080 hombres perdemos población desde hace unos años hemos perdido población en Linares y en el año 2015 nos encontramos con que hay más defunciones que nacimientos y esto también es un dato importante perdemos servicios Linares pierde servicios desde hace años también y en nuestra opinión el ayuntamiento pues no es un ayuntamiento reivindicativo en esta pérdida de servicios y en la desindustrialización de Linares y en la creación de empleo y en la reclamación a otras administraciones de más recursos y tampoco estamos de acuerdo en la forma en cómo se gastan los recursos públicos no decimos que haya nada oscuro ni nada sino que no compartimos cómo se gastan y en qué se gastan los recursos públicos tampoco el grado de ejecución de las inversiones es aceptable porque hay una buena gestión democrática en la que prevé las inversiones y controla la financiación de la que dependen esas inversiones los presupuestos para nosotros no son creíbles porque no se acuerda lo que se cumple y es más para Izquierda Unida yo lo tengo que decir que no no es creíble el gobierno del PSOE porque no acuerda lo que cumple no hay intención de recuperar servicios para gestionarlos de manera pública en esto no no avanzamos al contrario pudimos recuperar el servicio del agua que cada vez es más cara en Linares y ahora ya no sube pero porque son servicios muy caros y la remunicipalización del agua es un servicio que es necesario nosotros defendemos en nuestro programa de gobierno municipal la recuperación de los servicios y pensamos que la gestión pública de los servicios públicos los hace más eficaces mejores para la ciudadanía y mejoran el servicio y además mejoran las condiciones de los trabajadores que desempeñan esos de los trabajadores y de las trabajadoras que desempeñan esos esos servicios por lo tanto defendemos la gestión integral del agua también hubo una oportunidad de recuperar el servicio de limpieza viaria y de limpieza de las dependencias municipales y al contrario se reprivatiza el servicio y además ahora nos cuesta más caro como vimos en el pleno anterior que ahora tenemos que pagar más IVA por ese servicio de limpieza que ya es el contrato de más de 3 millones de euros aparte el IVA cuando una empresa un servicio se privatiza se le da a una empresa privada pues aumenta el gasto porque aumenta los beneficios aumenta el beneficio de la empresa que las empresas privadas tienen a su objetivo es ganar dinero y el beneficio industrial los gastos generales y el IVA y eso aumenta el coste del contrato y sin contar como he dicho antes que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras pues son de precariedad y más en la situación que estamos que por mucho que se diga no hay no hay recuperación o si hay recuperación será para las cifras de la macroeconomía porque la crisis sigue afectando a las familias también en los presupuestos hay una partida de rehabilitación del ayuntamiento de 120.000 euros y eso nos parece bien suponemos que será para la segunda fase de la rehabilitación de ese edificio pero queremos saber si hay aportación de la junta para esa rehabilitación de cuánto es la aportación y cuándo se va a ejecutar la obra porque está bien que en los presupuestos del ayuntamiento de Linares esté la partida pero luego depende de la partida que destine o de la intención que tenga la junta de hacer esa obra la primera fase se llevó a cabo cuando Izquierda Unida estaba en la consejería de fomento y vivienda entonces queremos saber si ahora hay intención y voluntad política de llevar a cabo esa obra para aprobar los presupuestos de 2016 nosotros hicimos unas propuestas Izquierda Unida llegamos acordamos nosotros en Izquierda Unida trasladar unas propuestas para que los presupuestos los aprobáramos que eran reivindicar el desdoble de la vía de entrada a Linares desde el tanatorio por la carretera de Jabalquinto hasta la autovía a 32 el rescate de la gestión pública del parque de Cantarranas que no se ha llevado a cabo el desdoble de la vía tampoco la reivindicación de ese desdoble el impulso de la campaña Linares ciudaduniversitaria tampoco consideramos que se haya cumplido como nosotros lo proponíamos pensábamos también en la construcción de un paso elevado en la entrada principal del campus hasta la acera del pabellón deportivo del citado campus porque ahí es una zona de mucho tráfico y pensamos que sería necesaria una solución para esa zona y también que la decisión de las obras en Linares fuera parte también o fuera los grupos políticos pero además esa decisión también ya pensamos que debe de ir más allá y que debía de incluir también a la ciudadanía en estas decisiones de dónde se hacen las obras y los planes de obras que se van a hacer los planes provinciales mediante asambleas ciudadanas también que los barrios decidieran en dónde se hacen las obras y en qué se va a gastar o se van a ir van a ir perdón es que como hay comentarios y hay murmullos alrededor es muy difícil concentrarme decía que debíamos de ir en la cuestión de los planes de obras provinciales que debíamos de ir además de participar los grupos políticos en esas decisiones que participaran también los barrios en asambleas ciudadanas para decidir también la ciudadanía en qué o en dónde se van a hacer esos planes provinciales de obras esto sería un paso para avanzar en democracia y en participación y también caminar hacia unos presupuestos participativos en cuanto a la parte de igualdad de género con respecto a los presupuestos es claro y así lo hemos reconocido y yo lo he dicho públicamente muchas veces que en igualdad de hombres y mujeres en Linares hemos avanzado mucho con respecto a otras ciudades y es verdad que las propuestas que muchas de ellas han sido de Izquierda Unida suelen aprobarse por unanimidad o por mayoría pero en este sentido de la igualdad todavía queda un largo camino por recorrer y aunque en su momento fue un avance y así lo consideramos dotar de partidas específicas al plan de violencia o al plan contra la violencia y al plan de igualdad uno tiene 15.000 euros y el plan de igualdad 20.000 euros pues pensamos que está bien que fue un avance pero que debemos de ir un paso también más adelante y que ya no es suficiente solo con dotar aisladamente a los presupuestos en partidas para igualdad de género porque la igualdad requiere de acciones transversales en el Consejo Local de las Mujeres acordamos que deberíamos de ver el impacto o estudiar el impacto de género en las áreas municipales para ver dónde cómo y con qué medidas habría que poner en marcha recursos para ponerlos de manifiesto de manera transversal en los presupuestos y eso tampoco se ha cumplido también hay que desarrollar más el plan de igualdad y aumentar su cumplimiento ya dijimos que era un buen plan de igualdad un plan ambicioso pero que hay que ir al cumplimiento del 100% y es un plan largo que tiene para lo aprobamos para 10 años pero deberíamos de ir desarrollándolo y aumentando el grado de cumplimiento hay que desarrollar también y hacer efectivo los acuerdos de las proposiciones del pleno las proposiciones que acordamos por mayoría o por unanimidad me refiero con respecto a la igualdad de género pues luego hay que desarrollar los acuerdos porque algunos acuerdos no son sólo dar cuenta a otras administraciones sino que son para llevarlos a cabo dentro de la ciudad y algunos tendrán que dotarse con recursos económicos también y también caminar hacia los presupuestos participativos con enfoque de género y esto es un acuerdo que está recogido en el plan de igualdad es decir que esto ya es un acuerdo plenario porque el plan de igualdad lo acordamos en un pleno y tampoco se cumple porque el camino que llevamos no es ir a unos presupuestos participativos y con enfoque de género entonces los presupuestos esos conjuntos que desde 2011 aprobamos Izquierda Unidad y PSOE y que eran un avance y que consideramos positivos pues estamos hablando de una coyuntura y de una situación en 2011 en el que acabábamos de empezar en la crisis era una situación del momento y pensamos que era la mejor solución para ese momento pero estamos hablando ya de presupuestos de 2017 y no podemos continuar con el mismo tratamiento para una enfermedad grave el mismo tratamiento que empezamos a ponerle cuando empezaron los primeros síntomas entonces pensamos que necesita un avance y que hay que dar un paso más en la elaboración de los presupuestos y como última razón ya también nosotros en Izquierda Unida de Andalucía el grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta sintéticamente la argumentan con que los presupuestos de la Junta no luchan contra el paro ni contra la pobreza no mejoran los servicios públicos priorizan el pago de la deuda y no destinan recursos a mejorar la financiación de los ayuntamientos como se presenta esta enmienda a la totalidad por parte del grupo parlamentario de Andalucía nosotros en Izquierda Unida de Linares pues pensamos que también es una razón porque parte de los presupuestos de la Junta los beneficios o los no beneficios también se transfieren al ayuntamiento de Linares como ayuntamiento de Andalucía entonces pensamos que esa nosotros pensamos que esos presupuestos no son tampoco lo que necesita Andalucía y por lo tanto también es una razón más para votar en contra estos presupuestos municipales para el 2017 y creo que en lugar de asegurarse la mayoría natural que se va a dar para aprobar estos presupuestos yo creo que el grupo el equipo de gobierno el partido socialista pues creo que deberían de actuar de manera más dialogante y no como si estuvieran todavía tuvieran una mayoría absoluta sino ser un poquito más humildes y que hubiera más porque ya no hay el mismo equilibrio de fuerza en este ayuntamiento muchas gracias señor molla tiene la palabra por el partido socialista muchas gracias señor alcalde la verdad que estaba en un pleno extraño de los plenos que llevo aquí como concejal de hacienda la verdad es que este es cuando menos extraño un grupo que tiene dos votos diferentes por cierto señor alcalde esto no es serio si hay un portavoz por grupo pues tiene que hablar el portavoz del grupo por lo menos así lo entiendo yo porque si no podríamos hablar los 25 concejales que estamos aquí sobre el criterio adecuado o inadecuado de cada uno entonces vamos a ser serios y si hay un portavoz en cada grupo respetemos eso porque si no la verdad que puede esto terminar siendo un disloque están ustedes muy sensibles yo en ningún momento señora Robles he pretendido faltarle a usted el respeto ni a su formación política en ningún momento ni tampoco comparar el partido popular con ningún ministro de nada porque si no hubiera dicho son ustedes como y no lo he dicho he dicho una cita y si usted se va a google y pone propaganda o frase de propaganda una de las que sale es esta me parece que es la primera o la segunda o sea que yo no he pretendido en ningún momento compararlo a ustedes con nadie porque el día que quiera compararles le diré son ustedes como no he pretendido compararles con nadie y si quiere usted llevarme a los tribunales lléveme que parece que además son ustedes muy dados se ve que como ya han quitado las tasas judiciales por obligación porque no han tenido más remedio pues parece que como era gratis denunciar pues denuncia bueno pues ya está pues denúncieme usted a ver qué lo voy a hacer en fin y luego otro grupo que dicen que el presupuesto es bueno pero que votan en contra bueno aceptable que lo voy a decir señora Robles además usted es como los malos médicos receta mucho dice los síntomas pero luego no no dice cómo arreglar el problema propuesta suya cero cero además vamos a ir más allá a mí eso me suena a good light year el de los dibujos hasta el infinito y más allá pero dígame usted donde quiere al más allá de dónde al más allá de los muertos es que no lo sé no lo sé porque propuesta suya cero y ya lo último lo que me ha matado es decir que como han votado en contra del presupuesto de la junta también tienen que votarlo aquí en contra penales tengo yo a los alcaldes de su formación que necesiten que vamos que votarán en contra también de su propio presupuesto porque como han votado en contra de la junta la verdad que justifique usted mejor las cosas porque es que al final puede llegar a a esa incongruencia señor Brice habla dice usted que el presupuesto que está que está muy bien es verdad que hay alguna propuesta del año pasado que nos han llevado a cabo y que ya también se lo dije en la comisión y se lo he dicho en privado que vamos a hacer todo lo posible porque esas propuestas se cumplan aún sabiendo cuáles son nuestras limitaciones en materia de empleo y en materia de en materia de de hogares de alquiler a la vivienda pero aún así vamos a intentar que se ponga lo antes posible en marcha aquellas aquellas modificaciones del año pasado señor Herbá dice es que no lo sentimos cercanos yo ya no sé cómo cómo puedo hacer para que se sienta usted más cercano lo digo de verdad sabe usted que en políticas de empleo aparte del plan de industrialización la escuela de organización empresarial que también tiene una gran partida y además y dice usted es que el gasto está casi consolidado en muchas partidas claro porque es que tenemos que seguir recogiendo la basura diario limpiando las calles pagando la luz pagar a los trabajadores del ayuntamiento de todas formas decir que no hemos negociado verá usted la primera comisión para hablar del presupuesto y con esto también que le contesto a la señora Hidalgo fue el día 28 de noviembre es verdad perdón de noviembre de octubre gracias de octubre la primera comisión en la que hablamos de presupuesto fue el 28 de octubre y es verdad que yo como responsable económico tengo la obligación o creo que tengo la obligación de poner encima de la mesa un presupuesto eso no quiere decir que eso sea en lenteja se han cambiado varias partidas y podríamos haber negociado haber cambiado más dentro de los términos normales y lógicos si ustedes lo hubieran propuesto ustedes han propuesto dos cosas y las dos cosas les hemos dicho que sí que las habíamos aceptables si a lo mejor hubieran propuesto más también lo hubiéramos visto aceptables o no pero las dos que no han propuesto ustedes las hemos aceptado señor Hidalgo ya le digo que no era mi interés ninguno ninguno por cierto decía también que era extraño es también extraño que pidan ustedes que quieren que este pleno que nosotros queremos que este pleno pase de puntillas porque no hemos hecho un pleno extraordinario en los últimos once años hemos tenido pleno ordinario y extraordinario para pasar para llevar los presupuestos es más muchos de esos plenos extraordinarios no venían como único punto del orden del día el presupuesto venían acompañados de más puntos porque me quiere decir usted en qué cambia que este pleno sea ordinario o extraordinario se detrae el debate se impide que traigan ustedes propuestas se impide que se vote algo absolutamente nada pero además tiene también narices que digan que queremos pasar de puntillas por el presupuesto y su grupo está al 50% vamos que ni siquiera han puesto los pies al 50% o sea no es que no hayan pasado de puntillas que ni han pisado el pleno porque además se ve que hoy estar en el hemiciclo viendo al rey era más importante que el presupuesto yo le agradezco a la señora Berja que crea en su función de como concejal de este ayuntamiento más importante el pleno de los presupuestos que ir a asistir al discurso del rey en las cortes de verdad ahí está la coherencia de cada uno ahí está la coherencia señor Hidalgo de cada uno verá no nos duele su propaganda si nosotros ustedes juegan a eso pues ya está pues es inaceptable como otra cosa pero eso propaganda no es otra cosa dice que son presupuestos continuistas e inmovilistas bueno pues ya me dirá usted si quiere que que le bajemos no sé que dejemos de limpiar las calles menos días o recoger la basura menos días a lo mejor eso es mucha alternativa pero que decir que hemos quitado 50.000 euros de un plan de empleo cuando ustedes quitan 300 también por cierto el informe de la concejalía de recursos humanos de la de la responsable de recursos humanos es preceptivo y obligatorio que está junto con los documentos del pleno por lo tanto estaba 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 en el pleno estaba en el pleno tampoco la tampoco tampoco la habrá preguntado usted bueno tampoco le interesa yo lo comprendo pero bueno aquí dice en el informe la jefa de recursos humanos la referencia del número de contrataciones efectuar se ha realizado por este departamento partiendo de las necesidades puestas de manifiesto por los diferentes departamentos de este ayuntamiento y tomando como criterio el carácter prioritario de los servicios afectados por las limitaciones de personal y aquí vienen pues el número de personas que se prevé que se puedan contratar en este año bueno pero dígame usted si no si no venía porque no lo mire no le voy a entrar en un diálogo yo eso respetuoso respete la la intervención porque usted ha intervenido y nadie la ha interrumpido si ahora me contesta si no queremos secarle a nadie la oportunidad de hablar en este pleno se lo digo de verdad que no es nuestro interés decía usted de la fuente de financiación de que era la calculadora del interventor la que estaba equivocada yo lo que he leído es su propuesta que dice como puede observarse la mayor parte de las enmiendas se financian por un lado a través de la reducción practicada sobre el capítulo 2 de bienes y servicios del presupuesto municipal dicho capítulo cuenta con un importe que asciende a la cantidad de 20.419.184 el 1% de eso no son 290.000 euros son 204.000 ¿vale? que verá ustedes tienen que justificar que quitan ese dinero para darse coba en otras en otras partidas que ustedes creen que son muy 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 necesarias incluso atentando contra su propia ley por cierto de verdad hay también un informe porque lo he pedido porque claro a mí me alarmó mucho cuando usted dijo que habíamos quitado por cierto en la escuela taller hay una persona representante de su grupo y estaba a favor también no lo sé yo si y a lo mejor no se habla con ustedes no lo sé pero estaba a favor a lo mejor han cambiado ahora su voto no lo sé tampoco no le he preguntado pero me alarmó mucho cuando dijo usted que no habíamos quitado la escuela taller y que ya no podíamos tener acceso a esos recursos y entonces pedí un informe y en el informe dice que perfectamente podemos seguir pidiendo esos recursos en Úbeda no tienen no lo hacen a través de un patronato lo hacen a través del propio ayuntamiento en muchísimos ayuntamientos no lo hacen a través de organismos autónomos lo hace el propio ayuntamiento el problema no es el problema no es que digamos que ya no se va a gestionar desde el ayuntamiento desde un organismo autónomo sino desde el propio ayuntamiento el problema es que ustedes en los últimos años las políticas activas de empleo se la han cargado es el problema si el problema es que no salen más escuelas tallas ni casas de oficio porque ustedes han frenado han reculado y han quitado muchísimas partidas de políticas activas de empleo no el problema no está en que se gestione por parte del ayuntamiento o por parte de un organismo autónomo el problema es que ustedes se han cargado lo que eran las políticas activas de empleo ya está díganlo bueno ustedes no lo van a decir pero bueno tanto de verdad y además tanto les duele que intentemos tanto les duele que intentemos con el resto de los grupos llegar a consenso llegar a acuerdos para el bien de Linares que parece que les molesta a ustedes que lleguemos a acuerdos con Ciudadanos con CILU con Izquierda Unida mire usted para mí para mí para este concejal el mejor presupuesto que tuvimos fue el año que los 25 concejales de esta corporación votaron a favor del presupuesto municipal con todas las propuestas también de su propio grupo eran otros tiempos y eran otras personas pero se ve les ruego de verdad si los comentarios que a mí no me molesta pero un poquito de educación pero ya les digo que a mí no me molesta que hagan comentarios ya les digo que el problema el problema no es que no hayan tenido tiempo que ya les digo que la primera reunión fue el día 28 además no sé pero yo imagino que sabrán todos los miembros de la corporación que todos los años hay que hacer un presupuesto o es que están esperando a que nosotros entreguemos nuestro presupuesto para ver luego en qué lo enmendamos si tienen ustedes algunas propuestas que son buenas que son beneficiosas para la ciudad las tienen que tener preparadas para en cuanto se hable del presupuesto no esperar a ver qué es lo que presenta el equipo de gobierno vamos a mí por lo menos no me parece serio pero que cada uno que cada cual haga lo que quiera lo que le decía antes incluso es que ya se pasan ustedes de legal si es que además les da igual porque además les daba igual lo que nosotros presentáramos si es que les daba igual si ustedes lo que querían eran sus propuestas luego vamos a ver de dónde sacamos el dinero sin importarle de dónde sale porque usted sabe cuántos parques infantiles hay en nuestra ciudad más de 30 más de 30 áreas de juegos infantiles usted sabe que hay que por ley esos parques infantiles tiene que haber una empresa especializada y homologada para dar su visto bueno o sea que no lo podemos hacer verá con ese dinero no se limpian los parques infantiles con ese dinero lo que se hace es mantener y por una empresa especializada que es la que que está homologada que es la que dice si esos parques están o no están para que se puedan jugar los niños pero es que además hay un informe de un técnico en este caso un aparejador del departamento de urbanismo que dice que para el año que viene hay que reponer porque son juegos infantiles que se hicieron con los fondos fail no sé si fue por el año 2003 o 2000 no me acuerdo a medios del pasado decenio hay que reponerlo ya el suelo hay que volver a echarlo en algunos parques y la previsión que ha hecho el técnico es de 50.000 euros nosotros no nos ponemos a ver de dónde quitamos y de dónde ponemos en función de nuestros criterios sin contar con lo que nos dicen los técnicos por lo tanto lo que pasa es que ustedes la seriedad se ve ahí señor Hidalgo la seriedad se ve ahí porque a veces les digo a ustedes que les daba igual lo que hubiéramos propuesto es que les daba igual y han visto que además el presupuesto está tan ajustado que es difícil poder buscar partidas en otros en otros sitios y al final nos le ha importado quitarle 25.000 euros a los juegos infantiles 64.000 a la UNED claro que nosotros no pagamos ese personal señor Hidalgo si ese personal lo contrata la UNED ¿cómo lo vamos a pagar nosotros? esa es nuestra porretación al convenio a un convenio en el que está Andújar Alcalá La Real Úbeda y Jaén y evidentemente si le quitamos esa aportación pues la UNED dirá que cierra aquí sus instalaciones o ¿cómo le pagan luego a los profesores? eso está dentro de un presupuesto en el que estamos todos estos cinco municipios más la diputación pues si se baja si Linares quita esa cantidad pues tendremos que ir todos los que quieran estudiar tendrán que ir a Úbeda ¿que hay muchos que van a Úbeda? pues sí otros vienen a Linares otros no, no hay alumnos es un la extensión de la UNED en Linares es fantasma pues entonces entonces la verdad que nos tiene que estar engañando los dirigentes de la UNED porque también le pedí al director de la UNED un claro porque verá usted a mí me gusta hablar en eso suelo ser riguroso y serio me gusta cuando hablo me gusta tener los papeles delante no hablar por hablar porque cuando uno habla sin tener conocimiento pues muchas veces hierra y a mí me ha enseñado la vida que muchas veces lo mejor es o callarse o tener la suficiente documentación como para no equivocarse por eso le digo lo mismo que he hecho yo usted fíjese lo mismo que he hecho yo podría haber hecho usted porque además yo evidentemente como yo no sabía como yo no sabía qué propuestas iban a hacer ustedes pues me he tenido que informar después de hacer sus propuestas por cierto el día 28 la primera reunión ya dijimos los plazos en los que íbamos a llevar la enmienda y los plazos en los que iba a venir el pleno quedamos en que la enmienda de todos los grupos iban a estar un día concreto ustedes ese día no lo llevaron el resto sí llevaron sus propuestas ustedes no ustedes esperaron a tener a dar su rueda de prensa el jueves pasado para que el viernes cuatro días después de lo que habíamos acordado por eso yo ya en el próximo presupuesto no acordaré con ustedes fecha porque sé que les va a dar igual y van a presentarlos cuando quieran como les decía el viernes pasado después de dar el jueves su rueda de prensa presentaron a última hora de la mañana sus enmiendas las enmiendas que ya ustedes las tenían porque si usted dio una rueda de prensa el jueves es porque el jueves ya tenía su enmienda porque no la presentaron el jueves para ver si no le daba tiempo al concejal de Hacienda a verla o al interventor a informarla porque no tiene otra explicación señor Hidalgo no tiene otra explicación que ahora me la dará usted que sí digo bajo mi punto de vista no tiene ninguna explicación por lo tanto de verdad es que les daba igual lo que trajéramos les daba igual porque ustedes además no quieren llegar a ningún consenso con nosotros ni ningún acuerdo y se lo respeto me parece muy bien pero no quieran hacerlo parecer de verdad verá podían incluso haber sido más aguerridos podían haber hecho como el ayuntamiento de Jaén y decir que vamos a construir un parking y que vamos a vender los coches y que con eso vamos a sacar no sé cuánto dinero verá admite que habrá un desfase de 60 millones entre ingresos y gastos que el papel enjuzgará con la concesión de suelo para seis parking y reta plantear una alternativa eso es el concejal de Hacienda de Jaén yo yo no quiero o sea está diciendo que el presupuesto de la ciudad de Jaén ya nace con 60 millones de euros de diferencia entre ingresos y gastos entre ingresos y gastos yo no quiero llegar yo no quiero llegar a eso yo lo que quiero lo que quiero es que nuestros ingresos y nuestros gastos estén equilibrados sean reales y no aumentemos la deuda en este ayuntamiento eso es lo que llevamos haciendo estos últimos años y es lo que vamos a seguir haciendo ya le digo el año que viene 14 millones de euros de deuda bancaria el pago a proveedores está ahora mismo en 60 días se ha terminado de pagar a todos los proveedores en el mes de del mes de agosto menos las dos concesionarias que se pagarán ahora en breve e intentamos que nos cuadren nuestros gastos con nuestros ingresos para que no sería justo que me gastara el 100% del presupuesto municipal cuando nuestros ingresos llegan al 97 96% como usted también como también usted sabe por lo tanto le agradezco a Izquierda Unida su voto de confianza con estos presupuestos que además creo que es lo normal porque este presupuesto es muy parecido a los años anteriores que contábamos con su visto bueno y no sería lógico que ahora votaran en contra aunque hayan votado a la Junta de Andalucía en contra su presupuesto pero bueno en fin y a los dos tanto a Silus como a Ciudadanos agradecerles sus palabras por el presupuesto y espero que el año que viene podamos estar más cerca y podamos encontrar también su voto afirmativo muchas gracias señor alcalde señor bris por Silus tiene la palabra gracias señor alcalde yo en primer lugar una observación sobre lo que he comentado el portavoz de Izquierda Unida Sebastián Martínez yo creo que no debemos no debemos olvidar respecto a la bajada de la partida concreta de ese plan de empleo local efectivamente como usted bien dice se transfiere fondos al plan de impulso a la captación de empresas pero si usted estará de acuerdo conmigo en que son enfoques totalmente distintos y el público receptor de esos fondos es totalmente distinto yo considero que era un dinero que no se debía haber tocado esa partida lo considero así porque se podría haber tocado otras cosas y la demostración en esta propuesta que yo mandé la tienen en el correo electrónico todos los grupos y que se ha incluido en el presupuesto en un inicio yo indicaba de dónde se podían realizar bajas suficientes para no tener que tocar otros temas de empleo entonces solamente eso que yo por supuesto estoy a favor de que se de que se financie el plan de captación de empresas ya fue objeto de modificación presupuestaria por valor de 114.000 euros antes del verano y en ese sentido sí que lo mantengo pero considero que esa dotación de otros planes no debe hacerse a costa del plan de empleo local esa es la última conclusión a la que yo he llegado luego respecto a en general el tono que estoy detectando en el debate desde un tiempo esta parte yo sí quisiera hacer un ruego al conjunto de la corporación de que no se judicialice el debate político porque esto puede tomar unos derroteros peligrosos yo creo que la que todo eso debe quedar fuera de los ámbitos de debate político y yo quisiera de alguna forma que se evitara mientras estemos a tiempo no se debe influir en la en la opinión de los representantes públicos en ese sentido de acuerdo muchas gracias muchas gracias señor Albrín señor Elba por Ciudadanos muchas gracias señor alcalde occidental simplemente muy brevemente y por alusiones también al señor Martínez que hablaba de la lógica y de la coherencia de nuestro grupo yo le vuelvo a recordar no sé si ha entendido mi intervención que el año pasado nos estuvimos emplazando al equipo de gobierno de dar una vuelta de tuerca más a estos presupuestos se le ha dado pero no lo suficiente y estamos en nuestro derecho de votar en contra y de no entender que es suficiente como usted está en su derecho de decir o alabar cuando la disminución de la deuda de este ayuntamiento cuando en el último pleno extraordinario del año pasado usted votó en contra de un reconocimiento de crédito creo recordar de 700.000 euros que eso también era para recortar deuda este grupo votó a favor ¿vale? simplemente por hablar de lógica y de coherencia muchas gracias muchas gracias señor Alba señor Martínez por Izquierda Unida muchas gracias señor Moya señor Hidalgo quizá usted se haya dado cuenta porque le ha parecido el tono de mi discurso de la manera que le ha parecido y ha hablado irónicamente despedido como era un castizo aunque a muchos y a muchas les pese o algunos no me voy a despedir de momento y hay algo que me ha quitado el señor Moya bueno me ha quitado algunas cosas pero cuando usted decía que era tan importante tan importante tan importante el pleno de presupuesto y han venido cuatro entonces sí señora usted tiene todo el derecho todo el derecho del mundo a votar lo del conocimiento es que el transjudicial decreto si quiere se lo explico pero bueno como voy a hablar de eso ahora después lo dejamos para después en mi exposición anterior he expuesto las razones creo que ha quedado claro de por qué aprobábamos el presupuesto pero resulta que hay una compañera de mi grupo que decide que vota que no y que dice que representa Izquierda Unida y hablaba del 2011 yo no voy a hablar de 2011 voy a hablar de 2014 15 y 16 donde el presupuesto se aprobó igualmente por el grupo al completo de Izquierda Unida tanto en la corporación anterior cuando éramos tres concejales como cuando éramos cuatro entonces lo que valía para entonces ahora no vale bueno uno puede cambiar de opinión si es que esto no es además ya empieza a ser recurrente esto de tener que debatir públicamente dentro de un propio grupo pero bueno uno se acostumbra a casi todo y tampoco tampoco vamos a darle estos mayores dramatismos pero hombre sí por lo menos matizar algunas cosas y que queden claras vamos a ver referirse a esta altura en esta cuestión y con respecto al presupuesto la cuestión de la privatización de servicios públicos como si resulta que los que estamos votando a favor del presupuesto es que no estamos a favor de que se recuperen los servicios públicos pues eso no es lógica porque el año pasado tampoco estaban recuperados y se aprobaron la posición de este grupo siempre la posición de este portavoz en el pleno y en las comisiones y en los medios de comunicación con respecto a los servicios públicos siempre ha estado clara siempre ha sido clara pero cuando cuando llegue el momento de aprobar un presupuesto habrá que valorar porque claro si resulta que tenemos una empresa que con nuestro voto en contra hay una empresa concesionaria en el servicio de limpieza que tiene una concesión para 15 años que hacemos no aprobamos en 15 años el presupuesto porque está privatizado cuando entendemos que el presupuesto es bueno para el ayuntamiento con independencia de eso pero es que ya lo hemos hecho el problema es que lo hemos hecho no es que lo estemos haciendo ahora es que lo hemos hecho ya entonces da vergüenza ajena y no me refiero ahora a la señora Robles escuchar a personas que conocen perfectamente el funcionamiento del ayuntamiento de los servicios públicos y de las empresas concesionarias decir algunas cosas hablar de argucias pero bueno si tú has estado ahí viéndolo si tú has lavado la labor de los funcionarios todo para ser una red de prensa para que quede claro a quién sirvo entonces a mí esas cosas me producen ya lo he dicho entonces por ahí no son argumentos para votar en contra bueno lo de la junta también me lo ha quitado el señor Moya es decir o sea que aquí yo no aquí yo soy no sé que soy porque apruebo un presupuesto con el PSOE resulta que en un ayuntamiento estoy comienzo con el PSOE y ahora qué hago apruebo el presupuesto no lo apruebo porque ahora hemos votado en la junta que no y soy el alcalde de Izquierda Unida pero claro como hemos votado que no pues no hago presupuesto y me voto en contra del presupuesto ya lo ha dicho el señor Moya yo cuando vi eso digo bueno qué van a hacer los alcaldes de Izquierda Unida en la provincia de Jaén o en Andalucía ahora las cuestiones bueno los acuerdos que había con respecto a algunos algunos se han podido hacer y otros no se han podido hacer pero los que se han hecho como por ejemplo lo de la oferta de empleo público lo de las tasas etcétera esos se han cumplido miraba antes a la señora Parra la universidad la campaña por liderazgo universitaria pues se está haciendo dice no entendemos que no bueno entendemos que no yo entiendo que sí bueno y algunas de las cuestiones pues precisamente por cuestiones no se han podido realizar cuestiones que tienen que ver más bien con infraestructuras pues no se han podido realizar lo cual no quiere decir que no se puedan realizar más adelante pero bueno la cuestión está en que ahora llegamos aquí al 17 de noviembre que por cierto algunas propuestas ya se ha visto claramente que se habían hecho o se habían obligado al grupo municipal a adoptarlas con el partido socialista para hoy no eran para el pleno eran para este ya se ha visto no sé si me explico resulta entonces que voy a perder un poco el hilo pero en fin a lo que a lo que a lo que venía llegamos hoy y hay que decidir que se hace con el presupuesto y ahora digo bueno pues como no me ha hecho esto ahora pues te hago oposición y no lo apruebo cuando yo creo que el presupuesto es bueno y que viene bien para la institución y para el ayuntamiento que hay de todos los linares entonces que hago voto que no y señor Bri yo lo he explicado antes y también lo ha explicado el señor Moya con respecto al tema de me parece usted suele hacer unas intervenciones muy respetables muy dignas creo que uno de los mejores oradores en este foro eso digo con sinceridad pero hemos dicho que si era suficiente porque no se puede comprar el plan de empleo nuestro como ha hecho la señora Hidalgo como empleo juvenil es que no estamos hablando de eso estamos hablando de cuestiones paliativas y que va destinado a un sector muy determinado de la población y si es suficiente para el ejercicio del 17 pues por qué no ir hacia el plan de impulso de desarrollo industrial entonces entendemos que era suficiente porque de hecho ya se subió efectivamente propuesta suya nuestra y por eso hemos entendido que para este año dado los datos que había con respecto al plan de empleo del año pasado que era suficiente pero bueno ya para ir terminando decir que la cuestión muchas veces no es cuando se viene aquí a decir que se hace oposición y vengo y ahora voy y vengo y voto en contra del presupuesto porque así soy más aguerrido y voto oposición sino que cuando se viene aquí a votar que no por otros motivos que no tienen nada que ver con el ayuntamiento y lo digo voy a decir porque es que está en el orden del día no sé si se ha pasado desapercibido para alguien que en el punto 8 hemos aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito de la Junta Rectora de la OAS que se ha aprobado por unanimidad yo recuerdo pero anterior reconocimiento de la Junta Rectora de la Junta Rectora la señora Robles se ha estado oponiendo o absteniéndose o votando a favor con discurso y hoy ¿por qué? porque como estaba el presupuesto ¿para qué nos vamos? en eso ni entramos porque para darle caña a Sebastián pues hablamos del presupuesto pues ya está ahora ¿eso es serio? ¿eso es de una reconocción seria? porque si si uno abre un expediente y de todas formas el expediente porque no me da más de dónde acaba va para adelante ¿qué tiene que ver con aprobar el presupuesto? porque eso no es de ser serio porque eso no es apoyar lo público ni apoyar las instituciones democráticas ni nada que tú lo hagas por convicción como lo puede hacer la señora Hidalgo que yo respeto su opinión y su labor de oposición aunque no esté de acuerdo con ella pero bueno hace su labor como grupo popular ya está pero lo otro ¿qué es? en fin que ahí estáis donde en vuestros mejores tiempos de la pinza con el PP o con medio PP bien ¿más intervenciones? señor Hidalgo tiene la palabra por el Partido Popular sí gracias señor alcalde bueno yo vuelvo a insistir antes de continuar con mi intervención empezar con el tema de además lo ha dicho en este caso el señor Brice no pretendemos no queremos no deseamos judicializar la vida política ni mucho menos pero cuando a uno se ofende cuando a uno le ofenden de esa manera duele duele y se actúa a lo mejor luego con el tiempo se tranquiliza una recapacita pero se le ha dado la oportunidad al señor Moya de retirar de retractarse y de pedir disculpas porque a mí me parece muy bien que usted tire de informes de todos los funcionarios habido y por haber me parece muy bien me parece muy bien que tire de frases de célebres y famosos de Google me parece muy bien está en su derecho pero lo que le aconsejo señor Moya es que cuando utilice frases de famosos de célebres de historiadores que se preocupen muy mucho antes de utilizarla para averiguar para saber quién las pronunció o quién las escribió en este caso vuelvo a insistir un ministro nazi genocida que ha comparado que ha utilizado una frase muy concreta que pido que coste en acta muy concreta para compararla con la actividad que realiza este grupo en su vida política yo no le digo en lo personal usted a mí no me ha dicho ni al Partido Popular como persona como grupo son unos nazis no usted ha utilizado una frase de un nazi para compararla con la actividad política que estamos realizando como oposición en Linares que dicho sea de paso señor Martínez le agradezco que reconozca y respete nuestra postura como oposición podemos coincidir o no en la idea está claro que no pero se lo agradezco luego también decirle dejando ya ese tema al margen dejando ese tema al margen con el tema de la deuda está últimamente señor Moya muy obsesionado con la deuda parece mentira tanto como el señor Herbaz de Izquierda Unida parece mentira que sean fuerzas políticas de izquierda socialistas comunistas y que seamos nosotros del PP los que en lugar de preocuparnos tanto con la deuda si está en 18 en 28 si se rebaja si una vez que se cumple con el plan de saneamiento podemos comer un poquito de cada partida para destinarlo a la juventud y a la creación de empleo pagámoslo si no estamos proponiendo tampoco aquí el chocolate del oro hay que estar un poquito más alejado de la deuda a veces y un poquito más cerca de los ciudadanos y más de unos ciudadanos como los de Linares que tienen vuelvo a existir por enésima vez un 70% de tasa de desempleo juvenil y le recuerdo también señor Moya que a usted le gusta hablar de la deuda bancaria que sí que está en 18 millones y pico como reconoce el interventor en su innumerable informe a lo que usted alude constantemente pero yo también utilizo Google y miro la página del Ministerio de Hacienda y a mí me habla de la deuda viva del Ayuntamiento y pone 28,9 a lo mejor su calculadora tampoco funciona señor Moya y se ha equivocado y en vez de un 1 era un 2 porque realmente usted entra en Google Ministerio de Hacienda 28,9 deuda viva es más dentro del ranking de los 8.119 municipios de España Linares ocupa el puesto 1.434 creo desde el 1 hasta el 1.434 o sea que tampoco estamos tan bien en el tema de la deuda otra cosa le quiero corregir efectivamente políticas activas de empleo yo si no me equivoco la competencia la tiene la Junta de Andalucía y en este ayuntamiento en este ayuntamiento somos testigos más que testigos sufridores que la Junta de Andalucía no cumple con sus políticas activas de empleo planes de empleo joven y 30 plus los dos planes de empleo que la Junta de Andalucía tiene que pagar al Ayuntamiento de Linares en el año 2016 no se han ejecutado queda un mes ahora si ha venido la señora delegada anunciando a vos muy platillo que el lunes se aprobaron los de Jaén después irán los de Linares bueno pues ya está pues ojalá sea así y me equivoque pero hemos perdido ya 11 meses queda un mes también recordarle del capítulo de ingresos tanto que critica el gobierno el gobierno el gobierno del capítulo de ingresos usted lo refleja en su presupuesto 18 millones el total de 18 millones 179 mil euros capítulo 4 de ingresos transferencias corrientes eso para que lo entiendan fácilmente el dinero que llega al Ayuntamiento de Linares de otras administraciones públicas a través de la participación en el impuesto del Estado sea del gobierno central o sea del partido popular llega a Linares 13 millones 700 mil euros más de un millón de euros al mes de la Junta de Andalucía lo dice los presupuestos y lo dice el interventor en su innumerable informe llega a Linares de ese total 18 millones 3 millones 100 mil euros y de la diputación provincial 1 millón 300 mil euros o sea de la mano de los que nos gobiernan del partido socialista apenas 4 millones de euros del gobierno central 18 millones 13 millones 700 de un total de 18 100 eso son o sea son las verdaderas preocupaciones por Linares por Linares los que demuestra el gobierno central y los que demuestra la Junta de Andalucía con unas menores transferencias pero muchísimo muy alejadas de los 13 millones que realiza el gobierno central y con unos planes de empleo que si se ponen en marcha se van a poner in extremis el 31 de diciembre muchas gracias señor alcalde señor Moya del partido socialista tiene la palabra señor Hidalgo claro que me preocupa la deuda muchísimo se ve que usted no claro viendo las políticas que tienen en otros ayuntamientos es normal que la deuda se la traiga al Pairo hay un tanto de Jaén un 300% de deuda que yo no sé si los nietos de los que actualmente viven en Jaén terminarán de pagarla porque me parece que el último plan ha sido para 40 años para 40 años usted se imagina que nosotros estuviéramos aquí eso bueno yo ya no podría sentarme aquí ya me habían dilapidado vamos me habían lapidado desde allí claro que me preocupa la deuda porque soy responsable por responsabilidad claro que sí verá las competencias en políticas activas de empleo son de la Junta sí las transferencias no las transferencias las transferencias en políticas en materia de empleo son del gobierno central si de Madrid cierran el grifo el agua no cae en Sevilla dice usted que que gracias al Partido Popular tenemos 13 millones no señora no es gracia al Partido Popular es gracia a una ley se siente en la Moncloa Rajoy Pablo Iglesias Alberto Garzón o quien sea del PSOE nos van a seguir dando lo mismo nos van a seguir dando lo mismo que no es graciable que es que no es dice Rajoy este año le voy a dar a Linares 13 millones no eso viene por una regla matemática y se siente quien se siente en la Moncloa no van a dar lo mismo no diga usted es que el esfuerzo que hace el gobierno de España en darle usted señora Hidalgo eso va en función de los ingresos del Estado y luego cuánto le dan a los municipios en función del número de habitantes que tenga por cierto que ese dinero sale de todos nuestros impuestos de todos de los impuestos de los linarenses igual que los los ingresos por parte que recibe el ayuntamiento de sus propios tasas de impuestos vienen también de los impuestos de los linarenses y además mire usted yo le agradezco muchísimo a la Junta Andalucía que nos dé esos tres millones porque somos la única creo que somos la única comunidad autónoma que participa le participa su ingreso a los ayuntamientos que de los ingresos que recibe la Junta Andalucía le da una parte me parece que somos la única comunidad o sea que si no fuera porque la Junta Andalucía en su día aprobó esa ley esos tres millones no estarían obligados a darlos cosa que si está el gobierno de España obligado a dar los trece los tres si son graciables ve usted eso si ha sido que la Junta Andalucía ha dicho a los ochocientos municipios de la comunidad autónoma andaluza le voy a participar también de mi ingreso y le voy a dar una parte de verdad espero que haya que haya sido el debate haya sido fructífero que a nadie se le quede nada sin decir porque luego dice que es que queríamos traer un pleno de puntilla y que la gente no se enterase llevamos aquí ya son las doce de la mañana desde las nueve y media espero que a nadie se le quede en el tintero nada para que luego no vengan a decirnos que es que queríamos que el pleno no se enterase nadie le ha faltado decir que lo hemos hecho con noctunidad y alevosía menos mal que no nos ha dado por hacerlo a las doce de la noche porque entonces ya se hubiera sido y le digo y el año que viene pues el pleno de los presupuestos será extraordinario ordinario o medio pensionista da igual que el pleno se convoque de manera ordinaria o extraordinaria lo importante es lo que se dice aquí y lo importante es intentar no usar demasiado la demagogia y decirle a los ciudadanos de nuestra ciudad las cosas claras y no intentar enturbiar las cosas ni venir con falsos argumentos o argumentos que no llegan a ser a tener un cien por cien de realidad muchísimas gracias señor alcalde y espero que contar con la con la aprobación de la mayoría del pleno como parece ser que va a ser para la aprobación de este presupuesto muchas gracias y buenas tardes ¿puedo? Sí, señor secretario Es respecto a las enmiendas que hay últimas horas presentadas indicar que ninguna de ellas disponen del informe de la intervención más allá de las bases de ejecución y tampoco aclara exactamente si se refiere a todo lo que plantea la enmienda a modificar cada una de las bases y por último con respecto a las modificaciones que se plantean tengo obligación de recordar a los miembros de la corporación que es causa de nulidad y por tanto es causa de recursos aquellos presupuestos donde no se aprueban con las cantidades suficientes para cumplir sus obligaciones me refiero a la reducción que si se plantean de contratos se lo digo porque además esos contratos están ya informados por los técnicos concretamente Juegos Infantiles y el Servicio de Cantarana y ya tiene una cantidad que sale a licitación dentro de muy poco entonces es causa de invalidez de los presupuestos el aprobar una reducción de gastos por debajo de los compromisos que ya están o de los estudios que ya están simplemente quería hacer constar eso para las enmiendas que están presentadas correcto bien hoy estamos hablando del presupuesto lo demás no es que sea extraordinario el pleno o ordinario creo que eso es baladí como determinados argumentos que se han empleado aquí algunos vanos y otros para justificar la existencia o sencillamente el no hacer lo que hay que hacer porque cuando se critica un presupuesto se trae otro se viene con otro presupuesto para criticar un presupuesto se viene con otro presupuesto porque si no se está de acuerdo con el presupuesto y simplemente se dice no porque no por razones demagógicas meramente políticas pero desde luego son argumentos banales eso es lo que hay y el presupuesto tiene que ser algo absolutamente real y atenernos como decía señor Moya a nuestras necesidades y como decía el señor Martínez portavoz de Izquierda Unida es que este presupuesto ya es el resultado de muchos trabajos de los grupos corporativos aquí de los grupos municipales años anteriores en otras ediciones por eso alguno se ha aprobado por unanimidad ¿qué pasa? que políticamente quien está en la oposición no ve bien aprobar un presupuesto porque sencillamente estamos en la oposición y tenemos que decir que no y además sin traer otro eso desde luego no es un indicador de trabajar de capacidad ni de trabajo ni de esfuerzo ni de... no, si no se viene con otro presupuesto entre otras cosas porque a las cosas que le damos prioridad es a las personas y hay otra cuestión que he oído en este a lo largo del debate es que no mal informemos a la ciudadanía que hay administraciones que son las que tienen la competencia en materia de empleo y en materia de vivienda hay ministerios y hay consejerías y que cada palo aguante su vela pero no hablemos aquí de manera grandilocuente de un plan de empleo que somos un ayuntamiento que tenemos las competencias y las funciones que tenemos es que estamos mal informando a la gente que desconoce que cree que es que desde aquí podemos hacer en materia de empleo tal o cual cosa y lo único que podemos es tapar agujerillos agujerillos en el sentido de emergencia social si cabe que es que no podemos ir más allá que es que nosotros no disponemos de esa competencia ni jurídica ni administrativamente para nada y si tenemos que hacer otras cuestiones que es lo que tenemos que procurar y por eso tenemos un itinerario ahora de apoyo a la formación y al empleo y sobre todo al emprendimiento por eso nos hemos unido hemos determinado todos los agentes sociales y económicos de esta ciudad para tener esa incubadora ese vivero que eso es empleo y un centro de apoyo tecnológico de herramienta tecnológica que necesitan las empresas actuales que es que no es solamente los cursos de formación para los jóvenes es que hay que mantener las empresas actuales que están en un tris algunas porque todos sabemos el problema de la globalización y lo que está pasando con el empleo en toda España y en toda Europa que se ha dormido la vieja Europa se ha dormido en ciertas materias pero no nos echemos aquí lo que no nos corresponde si lo que tenemos es que tener esa gana y esa ilusión y demostrarlo con racionalidad y con coherencia gracias Sebastián gracias por ser coherente y a lo largo de todos estos años habéis aprendido lo que hay que aprender y discriminar lo que es mera política en medio partidismo y partidaria ideología y demagogia no esto es Linares y tenemos que trabajar por nuestro Linares y además de ahorrar para compensar deuda seguir siendo y no lo decimos nosotros va a dar usted lugar a que se le expulse del pleno y parece mentira con la edad que tiene usted y ya no es la primera vez que le llamo la atención si usted es del Partido Popular ve usted que alguien de aquí de otros partidos haya dicho algo si le molesta lo que se dice aquí pues no asista pero no me ponga la tesitud de tener que expulsarlo usted del pleno que ya esta es la segunda tercera vez que le llamo la atención es lo único que le pido que sepamos guardar las composturas y lo que estoy diciendo no debe de ofender a nadie a menos que lo que le ofenda sea mi propia presencia o mi propia voz cosa que ya entra dentro de lo personal pero aquí tenemos que poner las cosas por encima de nuestras creencias de nuestras ideologías ni de nuestros favores políticos ni fervores políticos está Linares por encima de todo absolutamente todo y nosotros tendremos que cometer errores y cometeremos errores y este es un presupuesto que además todos los presupuestos nacen con unos números mañana mismo se puede modificar porque surge una nueva situación administrativa una coyuntura un asunto que viene y hay que modificarlo y a lo largo de este año lo modificaremos todo lo que tengamos que hacerlo pero es real y cuenta con ese apoyo por eso ya hay poco sustancia que a menos que venga un grupo nuevo que se renueva íntegamente y que diga oye que nosotros vamos a llevar otra política y que vamos en contra de lo que sea pues mire usted nosotros vamos a mirar porque los chiquillos no se nos hagan daño en los parques porque nos ha costado mucho trabajo hacer esos parques y dotar de esos equipamientos antes que faltar eso para una actuación esa esplanada de arena para una actuación en las ferias o dos actuaciones en las ferias dos días sencillamente y eso vale el mismo dinero en cuanto a lo de las dietas que usted habla sea de la alcaldía yo le voy a hacer una propuesta vamos a poner la misma cantidad al año para el año que la que gana su portavoz su portavoz oficial al mes por todos los conceptos y lo ponemos de gastos de alcaldía todo un año lo ponemos lo ponemos lo ponemos esa cantidad la ponemos y la de los concejales pero usted lo que no puede es cercenar la actividad de un municipio o de un equipo de gobierno que por cierto es el más austero y si encuentra otro que tenga menos gastos que nosotros dígamelo ya que ha dicho que estamos en el ranking mil cuatrocientos de ocho mil pues si estamos mil y pico de ocho mil y pico pues no estamos mal lo que sí es cierto es que usted cuando se fue de aquí en el año noventa y nueve que era concejal miembro del equipo de gobierno gobernaba usted quedaron treinta y un millones de euros de deuda hoy estamos en dieciocho y el año que viene por esta fecha estaremos en catorce y además no lo hemos dicho nosotros el ayuntamiento de españa de estas proporciones que más gasto social tiene con presupuestos liquidados pero el paro el ministerio usted lo que tiene que hacer es dejar a los demás hablar ¿por qué no dejan hablar? se ofende usted por todo y luego luego no es capaz de escuchar lo que se dice tienen que hablar acabo de llamar la atención a una persona de su partido en el público usted hace lo mismo si lo hiciéramos los demás ¿dónde pondrían el grito? pero lo que le estoy diciendo es real y si no es así aquí están que tienen que corroborar las cifras y esa es la responsabilidad y esa es la coherencia y seguís pagándole a los proveedores que ya no tienen que esperar más de dos meses mes y pico y llegará el momento en que paguemos al día prácticamente y ese es el ejercicio de responsabilidad de este ayuntamiento y se lo ha puesto por ejemplo que a mí no me gusta poner a otros ayuntamientos ni voy a ni siquiera mencionarlo pero ya quisieran y en cuanto a racionalidad y austeridad en ningún sitio hay un equipo de gobierno menos numeroso que aquí cinco personas para llevar un ayuntamiento de 60.000 ciudadanos que me diga usted dónde hay otro qué es lo que hay que hacer no bla 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 no yo se lo demuestro ahora también le digo y no lo decimos nosotros que somos los de mayor sensibilidad social de España porque congelamos los impuestos lo que tiene que pagar la gente pero seguimos subiendo los servicios sociales las guarderías la atención a la tercera edad la discapacidad políticas de mujer todo eso que debe ser señuelo que debe ser nuestra bandera nuestra enseña desde estos principios a estas siglas de este equipo de gobierno y si quiere le digo cuántos ejercicios presupuestarios se han congelado totalmente los tributos los impuestos las tasas y cuántas veces ha subido solamente nada más que el IPC eso hay hay una estadística eso no eso no puede mentir eso no es una apreciación de uno y de otro que es muy fácil llegar aquí y decir no, no, no es que esto es lo mismo que otras veces ¿y tú qué traes? ¿quién dice eso? ¿qué es lo que trae? ¿se lo ha trabajado? ¿se lo ha dicho? es muy fácil hablar y decir oye es que esto pues no ven con tu presupuesto lo plantas aquí y dices mejor peor ahora corrígemelo pero me lo he currado y aquí está el presupuesto de mi formación política si se tiene las ganas el esfuerzo o simplemente se viene por el paripé o se dispone del tiempo pero no se puede decir una cosa por la otra si vamos a respetar las opiniones de todo el mundo si es que afortunadamente eso es la democracia ni más ni menos pero le vuelvo a repetir cuando ustedes se fueron quedaron 31 millones de euros de deuda hoy estamos a 18 y esperamos que al final del año que viene estemos en 14 y al final desaparezca la deuda del Ayuntamiento de Linares porque no queremos dejarle a quienes vengan hipotecado un ayuntamiento para que puedan hacer lo que tengan que hacer y ese es un ejercicio de responsabilidad de los que estamos aquí que parece que es que vivimos en aquel momento presente hoy no es que mañana vienen las cosas usted le pedía al señor Moya que se retractara por toda esa ofensa que le ha hecho tan gorda se va a retractar usted en los medios de comunicación después de decir rueda de prensa que no íbamos a poder tener subvenciones de las escuelas para escuelas talleres y esas cosas lo va a hacer usted pero es que es muy fácil llegar y decir ah es que yo no lo sabía no y le he escuchado tantas veces la palabra creo que es que aquí no es lo que creamos es lo que hay es lo que hay en realidad lo que se dispone lo que estos señores que hay ahí en esa mesa tan callaicos dan fe de que tiene que ser tanto por la parte financiera y económica como por la parte administrativa eso es a lo que hay que atenerse y todo lo demás pues pues demagogia y hay otras cuestiones y si se se tiene esa voluntad y se tiene esa gana esa ilusión se contribuye y no se destruye el trabajo anterior con pena he observado los gestos que han hecho ustedes cuando hemos hablado del presupuesto que se había aprobado aquí por 25 concejales hace a mí me da mucha pena eso pero si es que eso es lo ideal ¿sabe usted por qué se votaron? ¿por qué fue? ¿por qué es que se vendieron o algo? ¿traicionaron a sus partidos? se atendieron todas las peticiones que se podían atender y fue satisfactorio para todos y nos pusimos de acuerdo y eso ¿se mofan ustedes de eso o o de sus compañeros anteriores? ¿qué? ¿qué? porque ese pozo de sus compañeros anteriores y anteriores y anteriores y de los demás incluso claro hay partidos nuevos que no tienen ese currículum pero este presupuesto es que viene ya fundamentado en esas modificaciones que han hecho sus anteriores congéneres de partido sus compañeros de grupo y es un trabajo hecho y lo decía por eso le doy las gracias a Sebastián por decir eso y tener la valentía de decir eso desde ahí que luego nos dirá lo que nos tenga que decir en otros menesteres pero eso está por encima de todo y esa debe ser la racionalidad ese debe ser nuestro ejercicio de responsabilidad y la política la podemos dejar aparte que lo que cuentan es la situación económica que nos digan y nos feliciten porque cumplimos con esa sensibilidad que está que está en nuestros principios nuestra filosofía política de determinadas siglas del compromiso con los servicios sociales y con los que menos tiene y con las capas más desfavorecidas de la sociedad o quienes sufren alguna discriminación por la razón que sea eso es lo importante y todo lo demás pues bueno cinco mil euros arriba abajo pero es que eso es lo que contamos usted lo decía es que el Partido Popular aporta aquí el Partido Popular y el partido que haya gobernando porque eso son las aportaciones estipuladas así para todos los municipios de España y gobierne quien gobierne gobierne con gobierne por cierto y me da igual las siglas que no están cumpliendo con el municipalismo porque debería ser el 50 25 25 aquel que se ha hablado desde hace mucho tiempo y la financiación de los ayuntamientos no tiene que estar ahí en un 12 un 13 un 14 un 15 como si estuviéramos no debería ser más porque nuestro presupuesto acabamos o vamos a votar un presupuesto de casi de 50 millones de euros 49 y pico bien usted ha dicho que vienen de de la aportación del Estado 10 y 13 la Junta de Andalucía a la que no defiendo lo que no tengo que defenderla el comismo que al gobierno central 3 esas cuentas las podemos echar todos los que estamos aquí ¿no? suma 16 nuestro presupuesto a 50 y eliminando deuda y con el compromiso social y no subiendo impuestos esto es de libro esto es de libro se lo digo yo es de libro y de ponerle mucho cariño mucho esfuerzo y le damos somos capaces de darle un grano de arroz siete bocados porque además tenemos que hacerlo así y lo que no podemos hacer porque no podemos gastar tenemos que buscárnoslo fuera para muchísimas actuaciones y de infraestructura de equipamientos de esta ciudad que hay que buscárselo extraordinariamente porque no viene ni del Estado ni de la Junta de 16 a 50 pues ya me dirá usted el resto religiosamente los linarenses que como digo congelamos porque sabemos de la situación pero que eso son obras son amores no buenas razones congelado porque sabemos cómo está la gente y si pudiéramos y encontráramos la forma exacta justa distributiva para poder subirle a los que verdaderamente se les puede subir y no hacerlo así a tutiplén grabaríamos a los que se pudiera grabar pero por razones fiscales o razones de uno o otro detalle que cual y de situaciones profesionales no podemos hacer eso qué lástima que no tengamos una máquina detectora de eso para grabar verdaderamente a quien pueda pagar y a quien no pueda pagar favorecerlo si es que no puede pagar y no es por su voluntad de dejadez también ciudadana o personal o familiar o lo que sea que todo hay que tenerlo en cuenta para ser equitativo así es que hemos procurado hacer un presupuesto equilibrado armónico real para modificarlo mañana mismo si fuese necesario porque tenemos que tener esa cintura financiera es fundamental para adaptarnos a la situación que pueda venir mañana la semana que viene o el mes que viene y ojalá que no sean muchas porque maldita sea la gana que tengamos nosotros producir modificaciones y demás pero en ese serio y riguroso ejercicio de la labor y ya es cuestionable opinable por parte de los demás lo que quieran opinar pero esos tres conceptos no los puede quitar nadie quitamos deuda no subimos impuestos y además somos el ayuntamiento de España que más gasta socialmente en guarderías que no es la ayuda del patronato solo que hay que la desvirtúa por ignorancia desconocimiento y mala intención son las guarderías son los centros de tercera edad son las políticas de mujer son las organizaciones locales sin ánimo de lucro todos esos que defienden que son fundamentales porque porque además todo lo que hagamos y además lo digo yo insuficiente este presupuesto es insuficiente pues claro que lo es claro que lo es pero no generemos ya digo expectativas donde no podamos llegar que es que parece que es que vamos a solucionar el empleo en Linares los que estamos aquí no me parece correcto desinformar y maleducar así a la opinión pública porque es que luego pueden estar gobernando ustedes y les van a venir a decir no, no, no si tú eres el alcalde vas tú puedes aquí hacer lo que quieras no os dais cuenta de que los políticos somos los responsables de lo que está pasando en la política pues nos demos lugar a ciertas cosas y lo que no quieras para el otro para ti pues no se lo hagas al otro ni más ni menos esa es la coherencia que pedimos y esa es la seriedad que pedimos ya está nada más y a partir de ahora pues si no hay más intervenciones pasamos a la votación del presupuesto señor Hidalgo no en cuanto al fondo del asunto sino por saber que vamos a votar y en qué orden pues vamos a votar las enmiendas no señor secretario o no hay que votarla es que después de lo que ha dicho yo es que no se puede votar no señor la enmienda no díganoslo en clave no jurídica bueno el castellano puro que entendamos todos los que estamos aquí la enmienda que ha presentado a última hora el Partido Popular no consta a este secretario que han sido informadas por el interventor y por lo tanto tiene que venir con informes salvo las que se refieren a las bases de ejecución que ya la informó en el anterior informe pero analiza un aspecto que no son todos los que aquí ellos plantean en las bases por lo tanto eso está sin informar y respecto a los otros aspectos de modificación del presupuesto le digo que no se puede porque es recurso es posible su recurso la gente puede recurrir no se ajusta a ley el adquirir el omitir créditos necesarios para cumplir con obligaciones que vienen impuestas por precepto legal como por ejemplo a UNED o los contratos concretos de jardines infantiles y del Cantarrana que es que ya tiene unas licitaciones con unos informes la propuesta aminora los gastos perdón aminora el ingreso y por lo tanto no podemos cumplir con las obligaciones por lo tanto lo más posible es no votarla porque es que en principio no cumple no es posible votar la enmienda salvo que insista el grupo oponente del Partido Popular no es posible votarla salvo que insista el grupo oponente pero yo desde el punto de vista legal recomiendo votar el presupuesto y no votar las enmiendas ya está yo voy a como usted comprenderá voy a atender a su recomendación que usted es el federatario público secretario de esta corporación y el técnico responsable y el más alto funcionario de este ayuntamiento por lo tanto lo ha oído usted señora Hidalgo sí y en ese sentido pues que figure en acta nuestra protesta porque en el año 2016 fueron votadas en esta sesión en una sesión plenaria relativa a los presupuestos la enmienda de todos los grupos políticos sin estar informada insisto el Partido Popular en el año 2016 en el año pasado la enmienda al menos las de este partido no fueron informadas el año pasado era el 15 pero vamos que bueno 2015 mira usted yo lo que usted quiera que coste en acta y se hará costar y ya está pero yo ahora mismo tengo que atender lo que me dice el secretario y si el problema es que no estar informada el año pasado curiosamente no era ninguna objeción para que se sometiera a votación y este año sí no sé por qué pregunto si retiramos esa modificación de enmiendas que evita que se voten porque no están informadas podemos mantener las enmiendas que fueron vistas distaminadas e informadas por el interventor y se votarían en esta sesión plenaria pregunto no lo sé yo reboto la pregunta señor interventor señor secretario yo no yo no sé responder a eso porque no con mi conocimiento no llega a eso señor presidente yo le estoy advirtiendo a la corporación que es mi obligación de en la parte de relativo a las bases de ejecución está informada por el interventor pero está informada en un ámbito determinado de una forma determinada y no se está refiriendo a lo que por ejemplo plantea la enmienda respecto a las organismos autónomos o los anticipos de caja o a las empresas dice que tiene que haber una información y en su informe dice que claramente ya le está aquí si no que se debe de completar por el pleno el plazo y la periodicidad para dar la información trimestral al pleno vale bueno pues eso se puede introducir en la base de ejecución pero el resto de aspectos no lo informan la intervención y por lo tanto no sé si es correcto o no es correcto y respecto al aspecto de la enmienda de modificación del presupuesto no necesito informe de intervención le estoy diciendo que aprobar unas modificaciones una enmienda donde aminora en base de ella utiliza la aminoración de unos contratos que ya tenemos licitación es que el artículo 170 reclamaciones ante un presupuesto solamente se pueden poner por una causa y una de ellas es por omitir créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones es decir aprobar un presupuesto donde vamos con crédito por debajo de nuestras obligaciones es que puede ser objeto de impugnación y es causa de ser analizada y puede ser objeto de impugnación de un presupuesto el único que estoy diciendo que no obstante si a pesar de ello que insiste en votación yo entiendo que jurídicamente los que debe de votarse en contra por lo menos a las enmiendas que modifican el presupuesto de ingresos y gastos a la base de ejecución me remito a lo que indica el interventor el interventor en su base dice que se ponga día y fecha para ese control trimestral bueno bien que ponemos el presupuesto a votación y lo demás no ¿de acuerdo? eso es lo que tengo que hacer si la base de ejecución lo único que le pido al interventor es que si el BBI está incluido pues se pueden votar lo que es la enmienda de la base de ejecución el otro es que no se puede votar o sea porque se retiren ¿se pueden votar alguna de ellas? el interventor le solicito su intervención por aclararlo respecto a las bases de ejecución me enseña lo que parece ser que se puede votar el año pasado si se podía votar este año o no pero bueno a lo mejor ha cambiado alguna ley y la desconozco pero en cuanto a las bases de ejecución que efectivamente sí están informadas se han modificado en el día de ayer se repitieron a todos los grupos políticos se han modificado en un aspecto que es precisamente ponerle plazo y fecha al control por parte del pleno y hemos puesto en la última enmienda la base 69 base de ejecución 69 en el último apartado se dice que los concejales darán cuenta en la comisión de hacienda trimestralmente en fecha 20 de octubre 20 de diciembre y en la sesión plenaria siguiente a ese trimestre o sea que se ha cumplido esa objeción que formulaba el interventor por eso reiteramos que pedimos que se someta a votación al menos la enmienda de la base de ejecución y mantenemos la votación también del resto de la enmienda porque por el criterio del ejercicio presupuestario anterior no por otra razón si la ley era el año pasado la misma que esta pues se tiene que dejar que se vote señor interventor solicita solamente para aclarar si no estaba suficientemente expresado en el informe la enmienda del apartado A se indicaba expresamente que hacían referencia al derecho de información de los concejales con lo cual se pueden aprobar si el pleno lo estima conveniente y lo que indicábamos es que la adopción de cuenta de la ejecución trimestral viene expresamente regulada en la ley y que cuenta con habilitación para que se establezca por parte del pleno indicando la periodicidad trimestral tanto la enmienda en el sentido anterior como en la actual podría vamos yo entiendo que no hay objeción de legalidad en relación al resto de las enmiendas las que afectan a incremento de gasto pues es una cuestión discrecional lo que los grupos municipales estimen pueden votarlo y lo que sí se indica es que en relación a las fuentes de financiación no se habla de ingresos se hablan de gastos no se identifican los gastos concretos que se van a aminorar porque se hace una bolsa genérica en relación al ámbito de inejecución se mantenía cuál era el importe de la inejecución en la enmienda que se presentó ayer y que no ha dado tiempo a informarla ese importe de inejecución no es suficiente para el global de un millón cien y en relación a los gastos actualmente comprometidos o en procedimientos de los que se va a producir la adjudicación ya ha informado el secretario en el sentido de que parece que parece no expresamente la norma indica que no pueden minorarse pero habrá que determinar exactamente cuáles serían de esas enmiendas el número concreto ¿les parece para concretar esto y ver si algunas de las enmiendas pueden someterse a votación vamos a dar cinco minutos de receso vamos a hacer un receso de cinco minutos para hacer las cosas bien y que nadie se lamente después tienen cinco minutos de receso bien se reanuda en el punto que habíamos suspendido momentáneamente el pleno y no obstante a pesar de lo que dice el secretario de la corporación vamos a votar y voten en conciencia porque ya han oído expresamente que no cumplen con los requisitos del proceso y determinadas cuestiones de los cánones que marca la ley en este caso así es que las vamos a votar que cada uno vote en conciencia y ya está no en bloque las 40 las 40 votamos las propuestas aún a sabiendas de lo que nos ha dicho el secretario pues votamos las a favor de las o en contra o nos abstenemos de sus propuestas de sus enmiendas y luego votamos el presupuesto que es lo lógico bien votos a favor de las enmiendas del Partido Popular votos en contra no hay abstenciones bien votos a favor del presupuesto general presentado votos en contra abstenciones no hay abstenciones bien punto número 12 dictamen de la comisión informativa de recursos humanos por lo que se por lo que se solicita autorización al ministerio de hacienda y administraciones públicas relativos a la tasa de reposición de efectivos para el año 2016 la oferta de empleo público del 2016 señor secretario tiene la palabra en definitiva es solicitar por cuestión de la ley de presupuestos generales de este año que había la posibilidad de dada la situación perfectamente motivado que viene explicado en el planteamiento de la comisión informativa bueno que el total de plazas ofertadas no contar bien en los límites de tasa de reposición dispuesto en la ley si viene necesario un informe de intervento municipal una vez aprobada la oferta y con carácter previo a la convocatoria de plaza con lo anterior las bases proponen considerar como prioritaria la cobertura de plazas de servicios de prevención de extinción de incendios que afectan los servicios públicos esenciales y en consecuencia a acumular las cinco plazas resultantes del cálculo de tasa de reposición para su destino a ese servicio servicio de extinción de incendios solicitar al ministerio y así lo obliga el artículo 21.2.c de la ley de presupuestos general del estado 48.2015 con garantización del cumplimiento de los requisitos sobre límite de endeudamiento y principio de estabilidad para la reposición de las cinco plazas que se acumulan y que resultan del cálculo de la tasa de reposición efectiva en la aplicación del 100% del máximo permitido para este personal y una vez tenidas las cumplidas autorizaciones y tras los trámites oportunos las de aprobación y publicación de oferta se procederá a las convocatorias de las plazas acumuladas ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Punto número 13 dictamen de la comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial sobre la aprobación de los convenios de colaboración entre el ayuntamiento y la consejería de fomento y vivienda a través de la agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía para ejecutar las actuaciones de renovación y conservación de espacios públicos en barriado de Arrayana El expediente existe en memoria justificativa como obliga la nueva ley 40 de 2015 el informe también emitido por este secretario con carácter favorable a la firma de los convenios así como también informe por parte del departamento de urbanismo y de obra y servicios sin carácter también favorable y el de urbanismo indicando que las obras se encuentran en el anterior plan el polio de Arrayana y del anterior plan parcial cuando se aprobó en definitiva lo que es que se propone es que se proceda bueno a la aprobación de los convenios a propuesta de la agencia de vivienda de rehabilitación Andalucía consejería de vivienda para ejecutar la actuación de renovación en los espacios públicos de Blasco y Báñez con el área de regeneración y renovación urbana y de bueno este convenio tiene un importe de 373.320 con 37 euros a cargo de y luego también el otro es el convenio con sobre la zona de José Zorrilla y Malor Andújar igualmente con memoria e informe en los mismos sentidos y el convenio pues también prevé una intervención en ambos de 154.390 con 88 y el otro viene en el convenio también uno bueno viene cada uno de otra día 147.323 bien intervenciones se aprueba por tanto punto número 14 aceptación de la renuncia como concejala de esta corporación de doña Laura Verja Vega perteneciente al grupo municipal socialista señor señor bueno pues de acuerdo con la legislación vigente y el reglamento del ROF determinar que hay que aceptar el pleno la renuncia otorgar la distinción de cabra de solapa a la categoría de plata doña Laura Verja Vega y solicitar a la junta electoral central que pida credencial del concejala a favor del número siguiente en la lista del partido socialista en las pasadas elecciones municipales que resulta ser doña Francisca María Diez Porras Porras perdón bien intervenciones señor Herbaz por Ciudadanos tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bueno simplemente agradecerte el tiempo que ha estado en este ayuntamiento creo que hablo por todos los miembros de la comisión de juventud ha sido un placer real y te lo digo de corazón haber trabajado contigo recuerdo que una rueda de prensa dijiste que era muy fácil haber trabajado con los técnicos de juventud y es así pero para nosotros ha sido muy fácil también trabajar contigo siempre has tenido una sonrisa para nosotros siempre has tenido nos has escuchado todas las propuestas que hemos tenido y la verdad que es un ejemplo un ejemplo de lo que es trabajar a una cuando nos vamos de un sitio es muy importante la huella que dejamos yo creo que tú has estado poco tiempo pero creo que te tienes que sentir muy orgullosa del trabajo que has realizado y bueno te deseo todos los parabienes para el futuro y que bueno hay que defiendas los intereses de esta ciudad allá donde haya las cortes generales ¿vale? muchísimas gracias señor Martínez por Izquierda Unida sí muchas gracias bueno siempre se hace parece como obligado a hacer algún discurso de despedida pero en este caso no es una obligación digamos penosa sino todo lo contrario el dar la enhorabuena por su trabajo porque la verdad es que por un lado si resulta penoso que se vaya Laura pero por otro lado sabemos que va a hacer un gran trabajo allí donde esté Laura es una es buena gente Laura es buena persona en el buen sentido de la palabra porque muchas veces cuando se dicen estas cosas parece que está uno como evitando decir otras cosas y en manera que ella es buena persona en el buen sentido de la palabra es una mujer de izquierda es una mujer comprometida es una mujer aunque yo no he participado mucho en comisiones con ella pero sí he tenido la oportunidad de hablar con ella de política política en serio de lo que pensamos de lo que pasa en general de lo que pasa en España en el mundo y por eso sé que una mujer comprometida sé que lo va a hacer allá donde vaya muy bien creo que hay una gran representante de esta ciudad y de esta provincia la cámara alta que se dice que lo va a hacer muy bien y que te deseo lo mejor en tu vida personal en tu vida política que auguro larga y que bueno no te olvides de nosotros y acto por lo que puedas por Linario y por esta provincia muchas gracias bien señora de Olmos tiene la palabra por el Partido Popular muchas gracias señor alcalde buenas tardes ya casi a todos pues yo también quería dedicarle unas pequeñas palabras a Laura hace aproximadamente un año y poco un año y medio llegamos a nuestra primera comisión de juventud y de asuntos sociales y realmente casi prácticamente todos éramos nuevos en esto lo que sí sacamos a partir de ahí un buen trabajo consensuado por parte de todos y hemos logrado hacer proyectos pues que por el bien de nuestra ciudad cuando me he puesto a pensar qué decirte pues he pensado en este año 2016 creo que para ti el 2016 ha sido un año muy bueno de muchísimos cambios laborales y políticos pero sobre todo personales y creo que el mayor orgullo que puedes tener es que ha sido madre te lo dice una madre como sabemos lo que sentimos pues quiero decirte que disfrutes de esos momentos con tu niño y si vienes más pues mejor es algo es lo más hermoso que podemos tener las mujeres una de las cosas más bonitas y además compensa mucho verlos crecer a nuestro lado por eso desde aquí te digo que lo disfrutes junto con Dani porque formáis una familia desearte terminar deseándote mucha suerte por esta nueva etapa que hoy comienza esperando que cumplas tus metas y que pero que sobre todo allí donde vas a estar pues que lleves a Linares por delante porque es verdad que Linares lo necesita gracias por tu trato por tu profesionalidad y lo único que quiero decirte es que no ponga un punto y aparte que ponga un punto y seguido en esta nueva aventura que empieza muchas gracias señora Cruz por izquierda tiene la palabra sí gracias señora alcalde Laura muchas gracias por tu generosidad por tu comprensión por tu manera de consensuar siempre todo por la disponibilidad que has tenido siempre y sobre todo muchas gracias porque a pesar de que sigo pensando que estás en el partido equivocado sí pienso que estoy bien representada por ti como mujer te agradezco y sé que vas a hacer un buen trabajo para defender el derecho de todas las mujeres muchas gracias Laura y que te vayas muy bonito señor Padilla tiene la palabra por izquierda unidad sí buenas tardes a todos y a todas Laura ayer cuando hablaba con Dani por teléfono le dije que no iba a intervenir hoy porque sí ya sabes por qué te deseo lo mejor ha sido un placer trabajar contigo en juventud en asuntos sociales un placer y yo no te voy a decir adiós te voy a decir hasta siempre adiós amigo voy a hacer una salvedad que no es habitual darle la palabra al público pero creo que si en estas situaciones pues hay que dárselo a en este caso habían pedido por allí la palabra la asociación de Parkinson no es lo habitual pero agradezco al señor alcalde que nos conceda la palabra para nosotros para la asociación de Parkinson haber conocido a Laura ha sido un verdadero honor trabajó con nosotros antes de entrar en el mundo de la política y por culpa de la política tuvo que dejarnos sin embargo la encontramos también dentro de la política como una buena amiga una buena consejera y siempre con una palabra de aliento para nosotros para todas las asociaciones me dedicaron hace poco unas palabras que me resultaron tan bonitas que si me permiten yo quiero brindártelas en nombre de nuestra asociación las tengo como ha sido esto así un poco improvisado disculpo me disculpa que tengo que verlo a través del móvil porque es aquí donde las tengo dice así cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias pide que el camino sea largo que mucho sean las mañanas de verano en que llegues con que placer y alegría a puertos nunca ha visto antes ten siempre a Itaca en tu mente llegar allí es tu destino mas no apresuren nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin esperar a que Itaca te enriquezca Itaca te dio el bello viaje sin ella no habrías emprendido el camino pero no tiene nada más que darte y si pobre te encuentra Itaca nunca te engañó allí sabio como te hiciste con tanta experiencia comprenderás que ya significan los Itacas muchas gracias buen viaje gracias no hay intervenciones bien estas cosas no pueden ser tristes porque en realidad Laura no se va a ningún sitio triste además se va a la cámara alta por lo tanto y nosotros como partido lógicamente vamos a seguir contando con ella lamentamos eso sí no tenerte aquí me hubiera gustado que continuará aquí pero como sabéis en el Partido Socialista no se pueden tener dos cargos de representación pública o política en las instituciones a menos que sea portavoz provincial vamos que lo decía diputado provincial y concejano pero que ese sí está estipulado ni dos ni tres en este caso ellas dos sé que en el ejercicio racional y responsable de esa norma que tenemos dentro del Partido Socialista de una persona un cargo pues le agradecemos todo lo que ha hecho su actitud primero porque a nadie le agrada renunciar esta es la parte de la política más bonita donde ella va será la cámara alta será un senado tendrá mucho eso pero aquí se vive la política se hace política y más donde ella ha estado precisamente en un patronato en la que se tiene relación con sectores de población que más lo necesitan cualidades que ella tiene innatas y que ha demostrado en todo este tiempo por lo tanto nosotros sí que no decimos ni hasta siempre ni adiós Laura tú sigues con nosotros como tienes que seguir que es lógico y allá donde vayas te lo decía Sebastián sabemos que el Senado tiene las competencias que tiene sabemos las labores y las funciones de un Senado pero estamos completamente seguros que allí donde veas tú la posibilidad de apoyar a esta tierra y a esta localidad lo vas a hacer por eso tu compromiso político tu compromiso personal y por las cualidades innatas que las tienes y lo que no se aprende dado tu juventud y donde vas por supuesto vas con todos nuestros cariños con todos nuestros amores y convencidos de que vas a hacer un gran papel suerte y el toro muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotros parece le damos un aplauso antes de que hable ella gracias 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 que difícil muchísimas gracias a todas las personas presentes en este pleno gracias compañeros y compañeras en cada uno de los ámbitos lo he sentido así muchísimas gracias de verdad por las palabras que me habéis dedicado cada uno de vosotros y de vosotras sé que muchas provienen de amigos y amigas y de verdad que eso lo hace bastante especial en la política a veces parece que no se puede encontrar personas que aunque haya con las que haya diferencias ideológicas aunque eso sea así pueda establecer otro tipo de vínculos y si algo he aprendido en este año y medio es que eso no es real y que sí que se pueden hacer relaciones establecer relaciones de afecto y sentimentales y de sentimiento con personas que piensan completamente diferente a ti que incluso pues no tienes por qué salvar las discrepancias se pueden mantener pero siempre con respeto y con cariño se mantienen de otra manera yo había escrito un discurso muy largo pero vamos a ver cómo lo hago porque me va a costar trabajo muchísimas gracias a toda la gente que está en el público ahora os nombraré muchas gracias a Agri y María José por venir y estar aquí apoyándome gracias a todos los colaboradores del área de juventud gracias a mi juventud de socialistas que ahora os nombraré también en mi discurso gracias a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento a los que tanto estimo y muchas gracias a mi familia para que sin sin vosotros nunca hubiese podido estar aquí más con ese año que como decía ha sido lleno de sorpresas y bastante complejo y ahora voy a proceder a la lectura de lo que quería decir antes de emocionarme el tiempo es demasiado injusto y pasa demasiado rápido hace un año y cinco meses ni un año y medio estábamos en esta misma sala tomando posesión como ediles del ayuntamiento de Linares para algunos de vosotros y vosotros ya era una experiencia conocida para algunos de nosotros y de nosotras era la primera vez recuerdo con una sonrisa en los labios los nervios que sentía al pensar que seguro me iba a equivocar al leer la extensa frase que nos compromete en mi caso a través de una promesa con el texto constitucional también recuerdo la mirada casi inquisidora de Luis el secretario para que pusiera mis manos encima de la constitución en ese momento empezaba ese viaje viaje que me depararía alguna sorpresa la primera muy pronto demasiado pronto escasos diez días después de la toma de posesión Felipe López se convertía en consejero de la Junta de Andalucía y como era sabido era yo quien lo sustituía en el Senado para entonces compatibilizar mi responsabilidad solo era cuestión de meses en ese momento aún no conocía la área en la que desarrollaría mi proyecto político era también cuestión de día juventud y bienestar social me sentí muy ilusionada con ambas áreas juventud tenía muchas posibilidades crear un órgano de representación y un canal de participación de las chicas y chicos de Linares redirigir las actividades hacia un público menos infantil y más juvenil poner en marcha actividades dirigidas a jóvenes que tuviesen perspectiva de género crear una programación que permitiese a la gente joven tener actividades culturales y ocios saludables en todo ello en todo me he esmerado mucho y aunque el tiempo ha jugado en mi contra una legislatura no dura un año y medio estoy contenta por la creación de la mesa de la juventud que hoy se ha aprobado aquí gracias a la buena actitud y disposición de todos los que estáis aquí y gracias también y esto es más personal pero quiero mencionarlo al impulso de mi juventud de socialistas que también fue una defensa de ellos y que me gusta reconocer el certamen de cortos contra la violencia de género el festival de cultura urbana visibiliza a las mujeres grafiteras las actividades del verano joven en un silo renovado el festival de cine no visto cine independiente la feria del cómic y tantas otras que nos han generado mucha alegría y alguna preocupación ¿verdad Ana? que estás por ahí bienestar social el patronato de bienestar social que duro compañeros y compañeras que difícil ha sido este año para la estación de Madrid y para cada una de las dependencias del patronato la situación de las familias de nuestro municipio en muchos casos en muchos casos dramática los servicios sociales del patronato tienen que convivir día a día con el dolor del desempleo la discriminación la desigualdad y la injusticia que provocan que todas estas situaciones provocan es un ejemplo más del claro compromiso que el ayuntamiento tiene con su ciudadanía los servicios sociales de Linares son un ejemplo lo decía Juan hace un momento somos referente referente a nivel español de la inversión y yo la llamo inversión en política social el ayuntamiento es la administración más cercana a la gente y eso se puede ver en el patronato de bienestar social los servicios sociales de Linares son un apoyo determinante para las familias con situaciones de dificultad socioeconómica son un pilar fundamental del bienestar social una garantía de que vivimos en un sistema solidario que permite tratar con dignidad a las personas que tienen mayores necesidades como de sorpresa va mi relato la siguiente se nos presenta cuando nos comunican que soy la candidata titulada al Senado por la provincia de Jaén en las elecciones generales de 2015 ahora sí compatibilizar de nuevo mi doble condición de concejal y senadora era un compromiso que había adquirido y asumido pero que sabía que era temporal y que finalizaría con la formación de gobierno nunca hubiese empezado este viaje sin la persona que tengo a mi izquierda sin Juan Fernández si él no hubiese confiado en mí en la elaboración de su lista por eso tengo que agradecerte alcalde la oportunidad de vivir esta experiencia política la más real y la más llena de vida le debo al PSOE de Linares su respaldo gracias Juan Sánchez gracias Lauri Isabel Mabel Rafa Miguel Montoro Coronel María Miraya y un millón de compañeros más que se me quedan aquí y que creíste y en mí soy militante del PSOE pero no entiendo mi militancia en este partido sin la organización que me permitió aprender y disfrutar de la política desde la posición más rebelde la organización que me ha acompañado siempre la juventud de socialistas de Linares Rafa Felipe Melchor Cristina Paqui Pablo Alfonso y muchos otros compañeros cada uno de vosotros formáis parte también de cada iniciativa del área de juventud y de la mesa local de la juventud todos habéis sido concejales y concejalas conmigo quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de corporación la disposición y la colaboración que me habéis brindado para una recién llegada a la política municipal es de vital importancia contar con el compañerismo de los suyos quiero especialmente mencionar de a ti Mabel por tu apoyo sincero también quiero reconocer a la oposición la iniciativa como decía las discrepancias no tienen por qué salvarse tenemos ideologías diferentes pero los proyectos para una ciudad deben construirse con la suma de todas las fuerzas que representan a los ciudadanos y ciudadanas quiero destacar el buen trabajo de los concejales y concejalas que habéis formado parte de nuestras comisiones mencionar especialmente a Usi y a Carlos también a Javier a Salva a Felipe y a Juana y a mis compañeros también de corporación pero no me vais a quitar el micro sin que hable de los dos apoyos más importantes en esta etapa los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y mi familia lo mejor que tiene este ayuntamiento es su equipo humano me siento tremendamente orgullosa del personal de esta casa las cosas salen adelante con muchas dificultades pero salen y gran parte de culpa de que eso pase la tiene el compromiso con el servicio público que tienen los trabajadores y trabajadoras públicas de esta ciudad gracias por facilitar el trabajo podría mencionar a mucha gente Raquel de Deportes Miguel de Viviendas trabajadora de la OAC personal de personal de intervención de tesorería Manuel Jesús Miguel Consumo mis compañeras de igualdad gracias por todo amigo Lorenzo que te veo allí en el fondo por todo por tu idea y porque el silo es hoy un lugar con mucho encanto Luis Gómez Merlo no lo va a admitir nunca pero por fin va a tener que dejar de soportar tanta petición de informe muchas gracias secretario y ahora y ahora le toca a los míos el trabajo al patronato en primer lugar el trabajo de los equipos en la UTS transforma y da oportunidades a Linares las trabajadoras sociales las educadoras junto con el resto de profesionales de los programas son el pulmón del patronato de bienestar social el Pielo nuestro centro ocupacional con vuestra profesionalidad y entusiasmo promoveis felicidad gracias a Aurora también a las chicas de dependencia imprescindible en la cobertura social que brinda este patronato nuestros mayores he dedicado mucho esfuerzo y cariño a la participación activa y al fomento de la vida sobreludable en nuestros mayores egoístamente la disfruto enormemente quiero destacar la gran labor que Marisa también realiza con los programas de mayores Arcángel María Angustia desde las dificultades hemos trabajado unidos me siento muy feliz de haber coincidido con vosotros y mi Antonio García uff que digo de ti Antonio García no puedo contarlo todo y por eso solo contaré que el patronato de bienestar social cuenta con un gerente inmejorable a nivel técnico y a nivel humano conoce la casa como nadie y su prudencia y buen hacer han facilitado enormemente el difícil trabajo en los servicios sociales a esta novata concejala gracias amigo juventud Julián y José vuestro trabajo engrana la imparable y frenética actividad de juventud gracias gracias a todos los colaboradores y colaboradoras del área Rocío Juanjo Antonio los corresponsales juveniles Ana Verona Juanma vuestro compromiso y potencial hace muy especial y exitoso todo aquello en lo que participáis y todo aquello que sale de juventud y el segundo uff de la mañana va para Ana de juventud yo ya tenía alguna referencia sobre ti y has cumplido todas las expectativas estás siempre dispuesta para tirar para adelante con cualquier atrevimiento que se nos ocurra ya sea de zombies de pokémon o de lo que sea trabajar contigo es muy sencillo somos un equipo no te desanimes Ana eres muy importante para el área de juventud para ir terminando quiero dar las gracias a mi familia a mis padres y a mis hermanos muchas gracias por vuestra comprensión y vuestro apoyo siempre y sobre todo por el apoyo con Silvio no sería posible sin vosotros os quiero mucho el PSOE me ha dado la oportunidad de mejorar la vida de la gente pero también ha mejorado la mía lo mejor que me ha dado el PSOE tiene nombre propio y es el de Daniel Campos hoy no puede estar aquí porque está en Sevilla construyendo unos presupuestos justos para Andalucía y junto a él Silvio a ti solo puedo pedirte perdón por no haber podido disfrutar de todas tus sonrisas no me despido sigo aquí en Linares y el tiempo que pase en Madrid será siempre 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 reivindicando y defendiendo los intereses de todos y todas las linarenses seguís teniendo aquí una amiga seguís teniendo una compañera y muchas gracias por todo aplausos gracias 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 Gracias. Gracias.